Suscribite a La Panterita. Cumpleaños, querido Arturo. El matrimonio es el arte de aprender a vivir en desacuerdo. Te pido que repitas eso, Arturo, como me hacías repetir. Un gran abrazo, querido Arturo. Miguel Cardona, gracias, Miguel. Buen día, mi muy apreciado Arturo. Muchas felicidades en tu cumpleaños y que sigas haciendo las preguntas pulsantes como es tu estilo característico por muchísimos años más. Te envío muchas felicidades y, como siempre, mi respeto y mi admiración. Un abrazo. El doctor Escabona, gracias, doctor. Buenos días, Arturo. Soy el Tata Martino y quería saludarlo y felicitarlo por su cumpleaños. Espero que pase un muy lindo día. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Tata. Hola, Arturo. Soy Gustavo Costas. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Que pases un día hermoso con todos tus seres queridos, todos tus amigos. Sabes lo que te aprecio. Así que te mando un abrazo gigante de acá de Argentina, de Racing. Abrazo y que pases un día feliz. Muchísimas gracias, Gustavo Costas. Gracias. No, casate, Arturo. No, ya felicitaste. No, casate, Arturo. Ya felicitaste. Estimado Arturo, le habla el profesor Elvio Pablo Rosso, simplemente para enviarle un gran saludo por el día de su cumpleaños y que lo pueda festejar como realmente usted se lo merece. De lo mejor. Abrazo grande. Gracias, don Medio. Gracias. Feliz cumpleaños, don Arturo Máximo Rubín. Espero que pases un excelente día. Que como siempre, te llevan bendiciones y éxito. Te mando un fuerte abrazo de parte de Roque Santa Cruz. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, mi querido Arturo. Te deseo lo mejor. Que pases muy bien con tus seres queridos. Un fuerte abrazo. Gracias, Araña. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Te deseo en este día especial para vos. Pases muy bien junto a la familia. Un abrazo grande. Que disfrutes con todos de parte de Justo Villa. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Apreciado Arturo, muchísimas felicidades por el día de tu cumpleaños. No te olvides que tenemos tu carnet como socio protector del Efortivo Emiliano. Un fuerte abrazo. Gracias, Eito. Por supuesto, nosotros lo de Emiliano. Gracias, Eito. ¿Cómo andas, padrino? ¿Cómo andas, Diego? ¿Bien? Todo bien, espectacular, Arturo. Hola, soy Diego Centurión. Le quiero enviar un saludo especial a Arturo Máximo Rubín, que está de cumpleaños. Aquí de Caguazú te mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños. Que disfrutes con la familia. Y que Dios y la Virgencita te acompañe siempre en todo, Arturo. Muchas felicidades. Gracias. Este es el Diego Máximo Rubín. Mi hijo Centurión. Hola, espera un ratito. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Alberto? Bien. Muchas felicidades. Que Dios te bendiga siempre. A vos y a tu familia. Te queremos mucho. ¿Qué tal? Estamos al aire. ¿Cómo te va, mi querido Alberto Meister? Bien, bien. Muchas felicidades, Arturo. Sabes que te debo la gratitud de la vida. Contigo aprendí mucho y muchísimos años compartí contigo los mejores momentos de mi vida como periodista deportivo. Inmensa gratitud y que Dios te bendiga siempre. Gracias, mi querido Alberto. Gracias, Alberto. Arturo Máximo Rubín. Te saluda el gran Pipino Cuevas. Ese mitad y atrevido que se fue a saludarte en aquellos tiempos cuando estaba empezando en el fútbol. ¡Feliz cumpleaños! Y que sigan los éxitos al gran Arturo Máximo, comandante Rubín. ¡Chao! Pipino Cuevas. Mitad y atrevido. Para tratar, feliz cumpleaños. Play of Legends igual que él. Felicidades, Tata. Te queremos mucho. Que pases súper bien. Y que Dios te bendiga. Y cumplas todas tus metas y tus sueños futuros. Que los cumplas feliz, Tata, Tata. Que los cumplas feliz, Tata, Tata. Es tu día dichoso. Que los cumplas feliz. Te quiero mucho, Tata. Te amo mucho. Hola, Tata. Felicidades por tu cumpleaños. Te quiero mucho. Feliz cumple, Tata. Te quiero. A los nietos, muchísimas gracias. A todos los nietos. Y este homenaje me lo invitan a los compañeros comenzando con Gustavita en el estudio. En Consola, ¿qué? De Urbana está aquí. A todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recorre más por menos con Celia Itaú. Los miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles. El con 20% de descuento con tarjetas débito Itaú, Visa, Infinix. El mejor por lejos. Feliz cumpleaños a don Arturo. Espero que la pasen muy bien. Y bueno, bendiciones desde Panamá. Muchos abrazos. Y a U, el tereré y el asado. Raúl Ochoa. Raúl, gracias Raúl. Está escuchando la radio. Un abrazo Raúl. Muchísimas gracias. Tus electrodomésticos deben ser Jan Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente, distribuye y globo. ¿Qué dijo el querido Alberto Vera? Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvaste con Apracur el antigripal ideal para todo pronóstico. Misma fecha. Alberto Vera. Y misma fecha el doctor Osvaldo Laterza, padre. ¿Qué me llamó? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Alberto Vera, muchas gracias. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, no a tienda online de Casa Rosada. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguimos en redes sociales como arroba templeparaguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir fruta de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Eh, Titón, humildemente acá le saludamos recordando que en 1987 me regalaste el caseo limpia campeón. Titón. Y sí, fue campeón o limpia en el hexa, ¿veó? Yo regalé, hicimos ñandutí deporte, hicimos el hexa campeón de Olimpia. Seis títulos seguidos, ¿sí? Y le regalé al querido Titón. Ya conoces o no, cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontralos en las mejores fronterías del país con el respaldo garantía de Electro Barro. Sí, no le gustó nada lo de Blas Romero. Bueno, Pablo Ricardo. El desarrollo del partido, después escuchaba el tiempo de descuento. Y después José Arrúa se quejaba también en conferencia porque daba a entender que por el arbitraje no se ganó ayer. Que Libertad en un momento decía, un equipo como Libertad no necesita este tipo de ayudas. Entre otras cosas, quedaron muy enojados los de Trinides. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para ratelador, verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales. Y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC es la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomera Automotores. Te envió muchas felicidades hoy Francisco, el perrito de los Kuki Aguilar y eso. Francisco, ¿verdad? La familia Kuki, Kuki, Kuki. ¿Y cómo se llama el perro? Kuki. No, no, esperad un ratito. Kuki. Y están todos los Kuki, Kuki. Pero de las calles son... Todos tienen apodos. Pero de las calles son... De la familia Aguilar. Pero de las calles son... Pero de las calles son... Aquelito. Kuki. Mañana está el cumpleaños Oliver también. Pero de las calles son... Él es... Él es 8 a 8. Sí, mañana su cumpleaños. Y el carácter es... Idéntico. Oliver. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Ricardo? Hola Arturo. ¿Qué tal? Saludos para todos los compañeros. ¿Cómo andas Ricardo? Bien Arturo, bien, excelente. Ayer estuviste muy fuerte con el árbitro. Está dentro de tu ironía singular. Pero no, es reproche. Tu forma de ser. No, no, no. Creo que... Que me faltó tiempo para dedicarme un poquito más a Romero. Que en su momento empezó bien. Que lo apuraron mucho. Que se lesionó cuando iba a ser el árbitro del clásico del clausura del año pasado. Y creo que después no se recuperó nunca. Lastimosamente por Romero que pintaba bien. Que era... O es muy querido por todos los árbitros. Por todos sus compañeros. Por Ever, Aquino también. Pero que lastimosamente son dos partidos seguidos que me tocó tenerlo. O sea, hacer los partidos donde él pitó y lo hizo de mala forma el domingo. El partido de Nacional a Meliano. Y lo de ayer fue realmente muy grosero de parte de un árbitro. ¿Qué es lo que más te dibutó de su gestión? Y que cobraba cosas que no tenía que cobrar. Dejaba pasar algunas. Si el reglamento es igual para los dos equipos. Y te equivocas para los dos equipos. Está bien. Pero si te equivocas solamente para un lado. Creo que deja mucho que desear. Y lo aclaré ayer en el comentario. Y lo aclaro de vuelta. No he hecho la culpa a Libertad. Ni a los jugadores de Libertad. Ni a Galeano, el técnico, que no decía nada. No es que presionaba a él. Fue solamente parte del arbitraje de Romero. Que sí le puedo decir a José Arruda. Que me hubiera gustado hablarla ayer. Que su equipo es muy flojo. Muy flojo. Se dejó manosear mucho por el árbitro. No le discutían. No le decían nada. El primer gol de Libertad es una falta previa. Que cae al piso y no cobra. Ricardo. Y después los ocho minutos. Ricardo. Sí, señor. Mira que dijo en la conferencia la diferencia a favor de uno y otro José Arruda. Sí, lo escuché, José. Lo escuché. Lo escuché. Dijo en la conferencia. Y tiene razón, Arturo. Yo creo que hay cosas que ya no se pueden permitir en el fútbol. Y que los árbitros se inclinen en la cancha sin necesidad. Porque Libertad es un equipo muy grande. El campeón actual del fútbol paraguayo tiene un gran plantel. Ni siquiera los jugadores le pedían la falta que él cobraba. Solamente la cobraba el propio árbitro. Después hay una jugada donde varias personas me pasaron que fue penal, Arturo. Y el árbitro no fue a revisar. Si el VAR estaba revisando y tardaron tanto tiempo. Me parece que pudo haber ido a mirar. José Arruda se enojó muchísimo también. Los jugadores. Y así me parece que es muy difícil para Trinidense que se le escapa de vuelta una victoria contra Guaraní. Contra Guaraní perdió. Pero ayer yo creo que tenía que haber ganado por lo que hizo en el terreno de juego. Bueno, seguiremos. Esto es una advertencia para los arbitrajes. Incluso Carlos Polo en este sancionó el penal que no fue. Después le llama al VAR. El arbitraje no solamente el que vos viste. Lo que vimos todos. El arbitraje está pasando un momento muy difícil, Ricardo. Claro, Carlos Polo que fue... Que Olimpia presentó una nota para que no pite nunca más en los partidos de Olimpia. Y ayer cobró un penal que no fue. Y por suerte el VAR ahí sí actuó de buena forma. Pero sí. Es preocupante que sea la cuarta fecha. Y que desde la primera fecha, esto lo dijo en su momento Germán Cafa ahí en la mesa. Que está hablando más del arbitraje que del propio campeonato. Es triste. Bueno, chao Ricardo, estamos en contacto. Gracias Ricardo. Espera, Arturo, que pases bien. Gracias Ricardo. Pecho, miles crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Buen día comandante. Feliz cumpleaños comandante. Lluvia de bendiciones para usted y para toda la familia. Te desea el bol sexy. ¿Eh? El bol sexy. ¿Y yo qué tengo que ver con el bol sexy? Si no te desea el bol sexy. ¿Y yo qué tengo que ver con el bol sexy primero? ¿Habrás contado la historia del primero de marzo cuando te fuiste a buscar con ese muchacho? No, no, no. Ese es Gustavo. En el taxi. No, este es el bol sexy. El bol sexy. El bol sexy. Ahí no había bol. Era taxi. Claro, pero él venía del taxi ya. Ah. Escuchó esa historia. Arturo. Yo te digo. Claro. Yo voy a ser un atrevido. Arturo. No, pero tengo que... Tenemos que deducirlo de alguna manera. Arturo. ¿Qué? Arturo. ¿Qué? ¿Qué, Ángel? Muy buenas tardes, Arturo. Eh... Muchas felicidades por tu cumpleaños. Qué grande, Ángelito. Gracias, Ángel. ¿Cuánto peor vamos a festejar tu cumpleaños? Virtual. ¿Cuánto peor vamos a festejar tu cumpleaños? Arturo. Aquelito. ¿Cuánto peor vamos a festejar tu cumpleaños? ¿Eh? Arturo. No estoy oído. ¿Cuánto peor vamos a festejar tu cumpleaños? No estoy oído, moro. ¿Cuánto peor vamos a festejar tu cumpleaños acá por eso? Llega el día y te van a Buenos Aires a festejar. Ángelito. Bueno, avisa mamá. Sí, sí, avisa. Muchísimas felicidades a la profesora Lourdes Paiva. Muchísimas felicidades y saludos a la profesora Lourdes Paiva. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago de Libre 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Yo sobre el arbitraje lo que quiero decir es, tienen mucho que ver los instructores. Y tenemos ejemplos palpables de árbitros que aparecen. A Rubén Nerido, muchísimas gracias, Rubén Nerido de Rosa, muchísimas gracias. A todos, perdón, le doy el nombre a Rubén de todos, muchísimas felicidades a todos, muchísimas gracias. Sí, Carlos. Porque decía, tenemos el ejemplo más antes de Díaz de Vivar que pintaba bien porque era un árbitro conversador y después se volvió enérgico, no habla con nadie, se volvió autoritario. A Carlos Torres le pasó lo mismo una época que quiso imitarlo a Carlos Amarilla y perdió el lugar. Después se recuperó. Tenemos el caso de Derlis López que era lo mismo y o Paul Benítez que pintó ayer. Paul Benítez era un árbitro conservador, conversador con los jugadores, no tan tarjetero. En un segundo porque Carlos va a ahondar más en el comentario y no quiero ser maleducado con Carlos, tema muy sencillo, tema arbitraje. ¿Cómo te va, Lissi? Buen día. Buenos días, Arturo. ¿Cómo está? Un saludo para vos y todos los oyentes. Hoy nuevamente en las farmacias catedrales tenemos este espacio para poder comunicarles a todos los oyentes que estamos contando una edición más de la tradición de nuestros descuentos reales. Hoy día miércoles y cada semana estamos ofreciendo descuentos en todas las categorías de la farmacia, ya sea desde medicamentos, ya sea desde cuidado de la salud. Tenemos también descuentos en el sector de cuidado personal, capilar, bucal, también pañales, ya sea para adultos, ya sea para niños. Todo lo que realmente necesiten, incluyendo perfumería, dermocosmética, hoy lo van a poder comprar con descuentos verdaderamente reales. Estos van hasta el 50% de descuento y el descuento aplica hasta las 23.59 del día miércoles. Es en todos los canales de venta, ya sea desde nuestra sucursal, ya tenemos más de 140 locales distribuidos a nivel país. Y también en nuestra WhatsApp, que es el 3982-927-610, o también en la central del delivery, que es el 637-7000, sin dejar de mencionar, que también pueden ingresar a nuestra página web farmaciacatedral.com.pedirida. Como les mencioné, hoy van a encontrar los contos en todas las categorías, especialmente en nuestro sector de cuidado personal, donde van a encontrar descuentos que van hasta el 50%. Por darles un ejemplo, una compra súper básica de cuidado personal, hoy pueden llevar un jabón, un desodorante, una pasta dental, un shampoo y acondicionador, un enfoque bucal y un cepillo dental. Todos estos productos, si compras un día normal, te saldría a 233.000 guaraníes, pero hoy lo puedes adquirir con descuentos reales y con todos los medios de pago por tan solo 132.000 guaraníes. Bueno, ¿qué más, Liz? Tenemos que aprovechar, la verdad, con Catedral, todo lo que tiene es realmente fantástico, Liz. Así mismo, Arturo, y también les menciono que ya tenemos habilitadas las inscripciones del Catedral Running, que es la segunda edición, el 10 de noviembre, 6 kilómetros desde nuestra ciudad de Asunción. Pueden inscribirse a través de nuestro sitio web, el precio es de tan solo 80.000 guaraníes hasta el 31 de agosto. Entonces, le invitamos a todos a que puedan acompañarnos en esta edición, nuestra corrida va a estar súper divertida, súper dinámica, con muchos premios. Entonces, le invitamos también a todos a que puedan aprovechar e inscribirse ya. Muchísimas gracias, Liz, y gracias, hay que aprovechar, con Catedral, muy amable. Gracias, Arturo, chao. Chao, chao, gracias, Liz, ya la... Chiste, hay una nota para no interrumpir acá, lo tema arbitraje. Y... No hubiera jugado Hugo Benítez. Es un problema cuando... Hugo temeroso. Sí, sí, te pasa. Para más, rompe su propio esquema, su forma de ser. Él es muy atrevido, muy encarador. ¿Sabes a mí, a mí me pasó... Y le frenó eso a la gente. A mí me pasó... ¿Sabes con quién me pasó? Igual y todo, sí me parece que fue... No, no, ya sé, pero él tenía... Juego con precaución. Ahí está la palabra. Si a Martín Silva también... Ajá. A mí me pasó, ¿sabes con quién? Y no pude creer que me iba a pasar por su temperamento. Ya tenía experiencia anterior y volví a equivocarme. Para aquellos que dicen, no te tropiece con la misma pedida de la madre. Y el carácter del jugador ya... Y el temperamento, guapo, Mauro Caballero. Tenía problemas en el hombro. Le necesitaba. Le hicieron todo lo que tenía que hacer. Un estribo, todo. La estaba bien medio. Mauro, Carlos Guilán. No, Mauro Caballero. Un segundo. ¿Cómo te va, Andrés Zamudio? Buen día. Muy buenos días, Arturo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte a vos, a tus compañeros ahí, a toda tu audiencia, a tu caso de los grandes. Gracias. Inauguración del nuevo sucursal de Ahorrazo, súper mayorista. Contanos todo lo que ofrece. Contanos, Andrés. Mira, estamos súper emocionados. Mañana tenemos prevista la inauguración. Dios mediante, mañana a las ocho y media de la mañana, acá en la ciudad de Caciata, Punta 2, 5 metros y medio. Es nuestro tercer local. Y bueno, estamos ultimando detalles para poder realizar la apertura del día a mañana. Contanos, Andrés, oferta especial de inauguración, degustaciones, demostración, atención personalizada, todo lo que ofrece el Ahorrazo característico en ustedes, ¿no? Sí, mira, lo más importante que el Ahorrazo ofrece son los precios más bajos que puedes encontrar. El formato que nosotros manejamos es un formato nuevo, es un formato innovador, es un formato en el que la gente, la ama de casa, la familia puede comprar desde la unidad a un precio mayorista. Un precio totalmente diferenciado de lo que se encuentra en otros formatos. Inclusive, por unidades, a partir de tres, a partir de seis o a partir de caja, hay mejores precios. Y en cuanto a la propuesta, por supuesto, tenemos todo lo que se puede encontrar en un supermercado, desde carne, fruta, verdura, pan, todas las cuestiones de almacén, de día, limpieza, perfumería. Y a eso le sumamos algo adicional, que es todo el surtido más tradicional, tienda, ropa, juguetería. Ahora que nos estamos acercando al Día del Niño, justamente nos esforzamos a llegar una semana antes del Día del Niño para que la gente pueda venir y comprar acá regalos para sus precios. Respondiendo un poco a tu pregunta, mañana tenemos el acto de inauguración. Por supuesto, que vamos a tener peños, sorteos, acompañamientos a los proveedores de estaciones súper a fuerza durante todo el fin de semana. La gente que no puede venir mañana, tenemos todo el fin de semana para celebrar y festejar esta apertura del nuevo local de La Horrada. Brillante Andrés, estamos con Andrés, gerente general de La Horrazo. Mañana, ocho y media, dijiste. Mañana, ocho y media de la mañana, se hace un acto de ceremonia, un acto de decisión y luego a partir de las nueve ya estaría abierto al público de la mañana. Muchísimas gracias Andrés, gracias Andrés, La Horrazo, gracias muy amable, La Horrazo es súper mayorista, gracias, muy amable Andrés. Abrazo, abrazo, que estén bien. Gracias, muy amable. Sira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial, cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de coluna, respiratorias y más. Conoce más en arroba Sira Paraguay al 0212887555. Accea a la primera consulta sin costo, conoce Sira. Con más de 30 años en el mercado Class Motors, te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente en Japón y Corea. Si pensas renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Sibayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Por qué mezclamos las cosas? ¿Puedo mezclar el arbitraje donde fuimos? No, empezamos con el arbitraje. El tema de Benítez. La lesión, tocaste con el tema de la lesión de Benítez. Pero tú, imagina tu opinión sobre el arbitraje, dame chaval vuelta, arbitraje paraguayo malo. No, ya no, 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 no. No arrancó un, no arrancó. ¿Qué es lo que no arrancó? ¿Qué va a arrancar? No, ya no, no resumí todos los partidos que te va a arbitraje flojo. Sí, en cuatro fechas. En cuatro fechas, la verdad, que va a ser nominado. ¿Qué es lo que le pasa a Galoquin? No, lo que digo es, hablo del tema, hablo del tiempo, hablo del tema de cómo van cambiando su manera de arbitrar, y eso es un problema de los que instruyen, porque Paul Benítez cambió, como en algún momento fue el favorito, y doy ejemplo para que se entienda bien, Juan López era un árbitro que iba ocho veces, seis veces al VAR, Romero la misma cosa, tienen que imponer también el criterio que ir a salvar es un error de apreciación del árbitro del partido. Ellos dependen mucho, parece que esperan que le salven. Yo en vez de criticar solamente el trabajo técnico del árbitro, hay que mirar a lo que está más arriba, son los instructores. Pero vos sabés que, Carlos, ese tema, nosotros, no solamente este domingo, ya varios domingos anteriores, con Federico, él tocó ese tema, que no pasa solamente el tema del campo, viene la parte instructiva, el que nos instruye, la línea que le bajan, de qué manera dirigir, de qué manera manejar un partido. Totalmente. Es un tema profundo y la verdad que es grave. Dejan jugar, y está bien que dejen jugar y se van a equivocar para ambas lados porque el fútbol es un deporte de contacto. Exacto. Pero la administración de la tarjeta sigue siendo pésima. Sí, sí. Vasta ver el partido de ayer, la primera amarillada. De Capazzo, Capazzo tenía el pie apoyado, el que propone el contacto del otro jugador. Cobrarle falta. Pero no amarilla. Pero no amarilla. Y después sí hay una de Benítez que va con un planchazo sin querer. Bueno, esta le rozó. Entonces son, el concepto es decir, deja jugar, pero aprende también la utilización de la tarjeta. Aparte, Carlos, la dependencia del árbitro que tienen. Ahí difiero porque para mí la primera, la de Capazzo, es para amarilla. No, no, no. Mira de vuelta la imagen. Para mí no hay para amarilla. El tipo pone el pie. ¿Por qué no? Porque el tipo tenía el pie apoyado. Y el que busca el contacto... Termina obstruyendo una posible... No, el jugador que va y choca, quiere saltar sobre esa pierna apoyada y ahí él se contacta, choca con el muslo. Sí, con el muslo que él deja y abre. ¿Qué quiere? Yo pongo la pierna y dejo ahí. ¿Y la roja qué le parece? ¿No fue exagerada la roja directa? La roja hay dos componentes ahí. Uno que es una situación que va... Pero fue fuerte. Pero aparte fue fuerte. Exacto. El primero que fue fuerte. Yo la analicé desde el punto de vista del último recurso. Y el último recurso también. Hay dos cuestiones ahí. Último recurso y aparte fue fuerte. Para mí es rojo. Yo coincido contigo. En el fútbol paraguayo es roja, pero en otro país es roja. Pero no sé. Y ¿sabes qué? Copa América, Copa Europa, la Eurocopa, ¿cómo pitaban los árbitros? ¿Cómo se pita acá o de otra manera? No, porque yo analicé desde el punto de vista de que había jugadores como para ir al cierre y al coche de la carrera. Sí, con el último hombre, si vos. Pero no medí la violencia. Yo no venía cerrando y después vos mirás la relación y es fuerte abajo. Para mí roja por la vehemencia. Claro, por la vehemencia. Porque es una jugada donde si lo agarraba bien lo podía terminar rompiendo. Enseguida vamos a volver al tema de vista que la gente está pidiendo por problema y rojo, pero cuando quiera. Creo que destacar eso, el equipo de nuevo se hizo fuerte defensivamente. Destacar tanto el trabajo de Gastón como siempre, pero hoy estamos logrando una solidez defensiva tanto con Manu y con Junior y obviamente la ayuda de Facu y de César y el despliegue que hacen a veces los volantes, tanto Richard como Franco, creo que esa es la estructura fuerte que estamos manteniendo y saber que en un momento determinado podemos marcar ese desequilibrio. Así que voy a resaltar eso y que el equipo está firme, está fuerte, está sólido y los triunfos te dan una mayor confianza. Conferencias anteriores decías que costaba invocar. Hoy se invocó, pero de igual modo se falló mucho de vuelta frente al arco. ¿Cómo toma eso y cómo se trabajaría para los cortos tiempos que está teniendo Olympia? Bueno, lo importante es tenerlas, más me preocuparía el no tener situaciones y estar con esa dificultad y carencia. Hoy las tenemos, las estamos generando y el equipo creo que tuvo un buen manejo de pelota y bueno, eso obviamente no está faltando, que en los últimos metros tengamos una mayor eficacia y seamos más precisos, pero eso es seguir trabajando mientras uno confía y sabe que tiene jugadores determinantes que en cualquier momento pueden marcar un gol, así que en eso no me preocupa. Así que seguimos mejorando, seguimos, como voy a repetir, haciendo un equipo fuerte y que bueno, ya empiecen a ver a Olympia de otra manera. ¿Se puede decir que este equipo Olympia tiene futbolistas en cada puesto para ir armando el once? El caso del arquero, de Richard en el medio y Prato. ¿De acuerdo a ellos va a ir armando el equipo para lo que resta del campeonato? Bueno, eso se seguirá viendo, sabemos que es una columna importante de nombres que nos pueden dar esa referencia, después el resto hay que acomodarlos y lo que hablábamos, defensivamente ya lo encontramos, hoy pudimos repetir por segundo partido consecutivo el mismo once y eso es importante, hay que ver ahora para el partido del domingo con libertad, cómo llegan, cómo están los chicos y bueno, a pesar de que tuvimos pocos días del sábado a hoy encontré una buena respuesta por parte de los jugadores en querer estar entonces bueno, si ellos se sentían seguros y que estaban bien físicamente por eso repetí el equipo ahora bueno, es seguir analizando y viendo que en base a ciertos nombres como vos me decís, es seguir manteniendo esa estructura pero quienes los rodean y que jugadores hay variables, hay alternativas y eso nos lleva a tener en determinado momento cierta posibilidad de variar otros nombres Hablaste de repetir equipos y lo fundamental que pasa a ser los extremos dentro de lo que planteas dentro del esquema ¿Cuánto te da esa confianza que dos chicos se vayan afianzando y vayan teniendo esa posibilidad y por sobre todo que tengas recambios en esas posiciones? Sí, bueno, creo que es importante el darle esa confianza, esa continuidad de partidos sé que todavía puede cada uno de ellos poder rendir mucho más porque me lo demuestran en el día a día y saber que los que están esperando su oportunidad también entran y lo aprovechan eso es lo que buscamos del equipo que todos estén en la posibilidad de que uno los elija poder rendir y adaptarse enseguida rápido al partido o a las circunstancias del juego para lo que uno lo necesita en ese momento así que resaltar todo, todo el grupo, la satisfacción de volver a ganar mantener el arco en cero y obviamente con las dificultades que siempre nos encontramos con la lesión de Fernando Román que es una baja sensible para el grupo como todo jugador siempre es útil y es importante y tenerlo de baja todo lo que va a ser este campeonato pero bueno, hay que sobreponerse a eso estar todos juntos, acompañarlo en estos momentos a él y bueno, creo que el equipo hizo un esfuerzo para regalarle un triunfo a Fernando Berlis González podría estar a disposición para el partido ante Libertad él lo que le imposibilita jugar es la molestia en la rodilla o tiene otro tipo de dolores y los chicos que vinieron de los Juegos Olímpicos ¿también van a estar a disposición ante Libertad? Bueno, sí, mañana creo que se reintegran los chicos de las Olimpiadas ya tenerlo a Marco, a Kevin y a Rodrigo y bueno, y evaluar sobre cómo están ellos para el partido del domingo los de Berlis obviamente que ante la jugada que eso le provocó la molestia en la rodilla se le incrementó una molestia muscular que eso fue a causa del golpe y que él empezó a correr mal en el partido y que lo fue sintiendo pero lo veo difícil que llegue para el domingo es arriesgarlo a que quizás lo perdamos más tiempo entonces hay que ser cuidadoso y llevándolo en la medida que él vaya viendo que se sienta mejor lo necesitamos rápido con nosotros y sabemos la importancia que él tiene para el equipo pero tampoco vamos a estar haciendo locura ¿el cambio de Hugo Benítez fue por cuestiones tácticas o resintió la lesión en la nariz? No, bueno, ya estaba molesto ya lo último estaba incómodo con el tema de la respiración y bueno, fue muy cercano la decisión no era fácil por el golpe que había recibido y volver a ponerlo en cancha pero bueno, con el protector que se le pudo hacer rápidamente para poder estar en cancha él me dijo que estaba bien y bueno, fue darle esa oportunidad que vuelva a iniciar nos da mucho, obviamente hoy se habrá sentido con la dificultad de jugar con la máscara de no poder respirar bien y bueno, creo que después fue ir modificando ciertos jugadores por el cansancio por lo que se sintió el desgaste del partido y bueno, en eso de buscar recambio gente fresca creo que pudimos haber ampliado el resultado nos faltó eficacia en las situaciones que tuvimos Un 6 de agosto es una fecha emotiva para usted al igual que hace 18 años hoy volvió a festejar un triunfo esta vez ya como entrenador lo segundo, preguntarle por la seguilla de triunfos ante equipos que no le había podido ganar en el torneo de apertura ni a Trinidense ni al equipo de Sol también se viene después una seguilla de partidos ante equipos ante los que no triunfó tampoco limpio como Libertad y Cerro Portoño pero que implican un desafío mucho mayor su análisis sobre esas dos cuestiones que le pregunto de lo personal y de lo que... personal y contento, sí justo coincidió hoy el día la alegría de que hoy se pudo lograr un triunfo en lo personal se sabe lo que me tocó vivir y pasar en ese momento como jugador hoy ya es pasado en relación a lo que uno siente y a lo que uno pasó en ese momento pero bueno, también son momentos lindos de que a uno lo moviliza y que el triunfo también a uno lo sirve de lo emocional y después seguir encontrando respuesta del equipo eso es lo más lindo que uno puede sentir en este momento y con respecto al no haberle podido ganar en el torneo pasado tanto a Trinidense como a Sol sí, fue costoso y bueno, hoy disfrutamos de eso volver a ganar y pensando en lo que se viene sí, tanto Libertad que se empataron y con Cerro tampoco no se pudo ganar pero bueno, si estamos en este buen camino hay que saber aprovecharlo el envío anímico y el atraer las victorias el ganar-ganar a consecuencia de eso se suman victorias y eso es lo que va a seguir buscando el equipo Martín, buenas noches para Fútbol a lo Grande hoy como lo viste a Zarsa en los minutos que va teniendo en la oportunidad y por sobre todo te quiero consultar cómo él va asimilando eso de a esta edad tener la chance de jugar en un plantel como Olimpia bueno, bien hay que llevarlo de a poco no hay que apresurarlo es muy joven es un chico que de un momento a otro se subió al primer equipo a hacer una pretemporada con 16 años y bueno, es todo un cambio muy repentino hay que acompañarlo llevarlo, hablarle y bueno lo que va haciendo y va entrando en determinado momento como decimos si el equipo está perdiendo y tirarlo a la cancha es como que a ver resolveme este problema y creo que no es eso lo que tenemos que buscar con Pedro es aprovechar en estos momentos que a veces el equipo va ganando y como sabemos el desequilibrio que él tiene con espacios y su velocidad creo que hoy entró bien por momentos inquietó preocupó a la defensa de Sol y bueno vuelvo a repetir soy yo el que lo tengo que ir llevando a poco hablarlo ayudarlo sus compañeros si creemos que tiene un futuro y un proyecto para el club que obviamente sea interesante primeramente lo importante es sumar nuevamente a tres de encontrar el equipo ideal en Olimpia pese a las bajas por transferencias y también lesión y por otra parte continuando con la pregunta del colega como le ve a Hugo Benítez que rápidamente se está afianzando y a Alancano bueno bien bien creo que es eso el ganar siempre hay un un significado especial en esto de que ganar de cualquier forma lo decíamos el otro día no es ganar de cualquier forma sacamos un provecho hoy en en la pelota parada que fue uno de los factores que que le dije que teníamos que aprovechar y bueno justamente Manu que que lo había hecho en el en el campeonato pasado también en en esta cancha con con Triniense creo que fue y bueno que no haya dado el triunfo también es importante y que los defensores también nos den esa posibilidad de que en las pelotas paradas sean ellos los importantes y y puedan marcar y con lo que viene obviamente es es seguir sabiendo que que los resultados positivos nos da más posibilidad de trabajar y seguir corrigiendo cosas y mejorando y con el tema de Hugo también es un chico que que del momento se adaptó enseguida se acomodó al al equipo hace un trabajo muy exigente muy luchador ahí acompañando a Lucas Prato y bueno con Alan Cano lo mismo son son chicos que los que nos pueden dar minutos ir poniéndolos de de a poco y lo de Hugo creo que es un chico que que tiene entre ojo y ojo el arco y eso es lo que me gusta de los delanteros más que es luchador y que nunca da por por perdido ninguna pelota hace un desgaste muy grande a los defensores que después le da muchas posibilidades a Rodney a Eric a los volantes a Franco cuando llega con más espacio y bueno creo que eso lo tenemos que aprovechar si iniciamos la conferencia de prensa dentro del otro día de Duarte Profe esta derrota nuevamente en el campeonato específicamente en este encuentro ¿por dónde pasa estos tres puntos perdidos el día de hoy? Buenas noches creo que que hicimos un muy buen partido pero lastimosamente eso a nosotros no nos alcanza un córner una sola pelota parada que tuvieron en el primer tiempo aprovecharon esa ocasión de gol que tuvieron y bueno lastimosamente en el segundo tiempo mejoramos bastante con los cambios también que hicimos creo que el nivel futbolístico fue mucho mejor pero tal vez cuando mejor estábamos vino la expulsión de Anthony quedamos un poco diezmados y bueno lastimosamente perdimos ya es tarde ahora tenemos que tratar de recuperarnos que el próximo domingo tenemos un partido muy importante nuevamente ante el cerro ¿el cambio en el entretiempo en la salida del Valle se debió a un tema físico o era porque no estaba teniendo un buen partido y ya que mencionabas lo de Graterol ¿qué te pareció la expulsión? ¿te quedaste con alguna duda? lo de Rodrigo sí fue por una lesión venía tuvo una molestia muscular y tuvimos que sacrificar un cambio ahí y sí lo de Anthony no pudimos ver nosotros la repetición después tal vez podamos ver pero ya pasó quedamos diezmados ahí tal vez en el mejor momento cuando por ahí teníamos estábamos creando ocasiones de gol lastimosamente quedamos diezmados y bueno nos vamos con esta derrota que a nosotros nos duele ¿qué pensás que faltó mejorar o apuntar en unos detalles en el partido de Ipro? no, creo que en líneas generales fue un partido muy parejo yo creo que Olimpia tampoco creó demasiadas ocasiones de gol para decir que fueron muy superiores a nosotros te vuelvo a repetir en un córner el único córner del primer tiempo ellos aprovechan una ejecución bastante buena y bueno aprovecharon esa tensión que tuvimos hicieron el gol en el segundo tiempo creo que tuvieron una o dos ocasiones de gol para un equipo que como Olimpia crea bastantes situaciones de gol nosotros hoy día controlamos bastante bien después cuando en el segundo tiempo mejoramos bastante el nivel de juego nuestro creo yo ahora quedamos diezmados y es muy difícil con la intensidad de los partidos quedarte con uno menos es dar ventaja un poco a los rivales entonces por ahí vino la diferencia creo que acertaron en el momento exacto una desatención nuestra algo que trabajamos pero bueno es mérito también del rival el buen jugador que tienen ellos y bueno perdimos tres puntos pero bueno tratar de levantar el ánimo tratar de recuperar lo más rápido posible a los futbolistas que venimos de una seguilla de partidos y el próximo domingo no va a ser la excepción un partido bastante intenso ante serlo bien lo señalaste puntualmente como ocurrió el gol quedaste molesto por esa jugada porque el arquero se tira al suelo como que se pierde un poco la concentración y llega el gol de Olimpia y que hay que ajustar y mejorar para lo que se viene que es un rival complicado siempre cerró porteño el próximo fin de semana si en la situación molesta un poco porque trabajamos pero también el rival trabaja me imagino ellos también ejecutaron bastante bien esa pelota parada hicieron la cortina a Capazo que tal vez ahí fue la diferencia creo yo del partido porque muchas ocasiones de gol no se crearon con relación a la jugada anterior del arquero no pasa por eso tal vez la intención de él de tranquilizar un poco de ganar un poquitito de tiempo para que los compañeros se acomoden tal vez esa fue la idea pero son situaciones que pasan en un partido y tratar de mejorar ir adquiriendo un mejor nivel futbolístico el otro día hicimos un partido perfecto ante General Caballero cada partido es una historia diferente cada partido tiene diferentes protagonistas con diferentes ideas también y bueno nosotros trataremos de mejorar en lo que nos falta ahora tenemos un rival muy difícil sabemos que cada punto para nosotros van a ser de demasiada importancia y bueno vamos a tratar de recuperarnos que va a ser lo más importante para este partido y bueno tratar de poner lo mejor que tenemos el próximo domingo sabemos que la pelea de Sudamérica no y la charla en la conferencia con Radio Marte ¿cómo te va? Hola Arturo ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno queremos hablar contigo como gerente general del Olimpia respecto al partido de mañana Olimpia Libertad ¿o qué? Domingo Domingo perdón perdón disculpame Domingo lo que quiera considerar ya con anticipo para el partido Emilia Liza contanos Marte Bueno se confirmó el partido ahí Arturo va a ser un evento exclusivo para socios al día debido al aforo principalmente al aforo principalmente del estadio ¿verdad? y bueno a partir de ahora nos ponemos en campaña para organizar el evento seguramente el canje lo vamos a estar lanzando sino el día de mañana será el viernes pero repito si va a ser para con exclusividad para socios al día aclaranos bien referente a la presencia del público de Olimpia y cómo van a ser con con libertad Malte bueno nosotros le vamos a dar obviamente toda la gradería visitante a libertad el resto de los sectores van a ser de Olimpia y hasta el máximo que permite el aforo de la cancha de Sol ¿verdad? o sea del estadio de Sol de América así que no va a haber mayores inconvenientes detalles el único dato relevante es que debido al aforo no vamos a poner a la venta las entradas sino van a ser con exclusividad canje para socios al día ¿eso contempla cuántos socios Malte? bueno nosotros tenemos un poco arriba de seis mil socios al día hoy ¿verdad? vamos a ver pero con seguridad entre entre las entradas que tenemos por contrato de sponsor y demás y los socios al día con seguridad vamos a vamos a votar las entradas con socios ¿verdad? ¿y cómo hacen la ubicación para los socios Malte en cancha de Sol? en todos los sectores socios al día pero obviamente por sector Arturo o sea uno va a poder canjear preferencia platea o la gradería local ¿verdad? ¿los socios primeros? no los socios con exclusividad perdón y exclusividad ¿por qué tomaron esta determinación Malte? principalmente por el aforo por el aforo Arturo el el estadio de Sol de América no tiene no tiene mucha capacidad de hecho si descontamos la gradería que le tenemos que dar a Libertad nos quedamos con pocos lugares y bueno le vamos a dar prioridad al socio que está día a día con nosotros ¿y Libertad cuánta cantidad puede decirnos? ¿y en qué parte de la tribuna? y yo creo y yo creo y yo creo que van a estar en 600 vamos a tratar de dar lo máximo posible recordemos que en esa cancha probablemente también juguemos con ellos cuando seamos nosotros visitantes ¿verdad? así que esperando la reciprocidad nosotros vamos a ir al máximo posible que permite el aforo que está alrededor de 600 entradas Malte y en total porque decía 6.000 socios al día ¿alcanza para todos el lugar 6.000? no, no alcanza no alcanza para todos ¿y cuál es el número exacto que manejan ahí de la capacidad de Villanueva? alrededor de 3.000 de 3.000 personas alrededor de 3.000 personas o sea la mitad de los socios al día quedarían sin la posibilidad de ingresar sí en el caso que todos quieran que todos quieran canjear así ¿verdad? obviamente nosotros vamos a anunciar con anticipación el canje para que estén todos atentos y bueno vamos a tener que aplicar el famoso orden de llegada ¿verdad? por orden de llegada digital pero obviamente la principal el principal requisito es que que estén al día ¿verdad? muy bien Malte ¿algo más que quieras agregar Malte? no Arturo nos ponemos en campaña ahora desde que la confirmación ya 100% del estadio estamos ajustando los parámetros y seguramente mañana vamos a estar saliendo con el canje así que toda la gente quiera participar y de ahora en adelante también estar al día el departamento de socios del club está atento todos nuestros esquemas de atención están atentos para ir poniéndonos al día y demás y apoyarle a este equipo que bueno que empezó a levantar y que esperemos que podamos llegar a pelear el título hasta el final y por qué no ser campeón una última Malte para los siguientes partidos como se programan cuatro fechas juntas ahora en la siguiente reunión para los siguientes partidos proyectan lo mismo jugar aquí con exclusividad para socios o podrían volver al interior ¿cuál es la idea? siempre está la posibilidad de volver al interior siempre está la posibilidad de volver al interior pero va a ir dependiendo de de resultados de calendarios y demás una gran posibilidad que posclásico vaya mal a ciudadleta a jugar contra Meliano pero todavía no está no está definido así que la idea es ir partido a partido y tratar de programar de la mejor manera en base a los intereses deportivos a los cuales le vamos a prioridad y el calendario también los adelantos así que bueno pero bueno Meliano probablemente se fue en Ciudad del Este bueno gracias Norman perdón estamos con gracias Malte disculpame gracias Malte un abrazo a todos gracias Malte Melgarejo Norman ¿cómo te va? Juan Andrés ¿cómo está? antes que nada muchas felicidades gracias Norman con Norman el presidente Trinidad se disgustadísimo está me supongo sí naturalmente no da para nada gusto que te metan un gol al minuto siete de la larga rompe bolas pero bueno ¿qué haces? ¿te imaginaste que iba a ser tanto de la larga? no la verdad es que me sorprendió ¿te sorprendió? me sorprendió porque me baso en que enviando todos los otros partidos salvo que mire la Olimpiada acá no es ocho minutos siempre suena mucho es una larga excepcional no está dentro de la línea normal de nuestro arbitraje y por lo tanto me sorprendió ¿qué harás? ¿te quejarás? ¿de qué manera? ¿la asociación? no yo creo que los que tienen más fuerza son ustedes yo siempre escucho lo que opinan y la mayoría de las veces bueno yo creo que el análisis en frío al día siguiente de las situaciones y de las grandes responsabilidades que tienen los jueces de los partidos son siempre para analizar y en este caso hasta el momento porque yo me puse a trabajar para ver si está justificado o no esos ocho minutos pero si de buena primera para mí es mucho es mucho tiempo pero eso no no significa que por eso nos hayan empatado nos hubieran empatado en el minuto 46 también yo me refiero exclusivamente y te hubiese dado la misma respuesta si ganábamos de que ocho minutos no es el tiempo creo yo normal de lo que estamos acostumbrados nosotros es un alargue que a cualquiera le sorprende porque nos está dentro de la red de lo normal vos tratás de ser cuidadoso nomás lo que decís te debe afectar muchísimo hablando con los compañeros con Ricardo que nos tuvieron y dicen no es esto se pasó se pasó para mí para mí para mí seis minutos bueno no quiero el número exacto pero para mí cinco o seis minutos por lo que se vio en el campo eso es lo que estamos acostumbrados no por eso estoy diciendo me dirán en qué momento parecía victoria ahí voy en qué momento en qué momento llega el gol para la libertad esa es la cuestión vos me dirás bueno igual podés criticar el rendimiento de tu equipo que no estuvieron buena protección defensiva pero desde nuestro punto de vista hay una exageración incluso no intervino el bar bueno mira cuando el jugador así como nosotros los dirigentes los periodistas estamos afuera y levantan el cartel y dice ocho minutos ya tu cabeza está ya empezaron ocho minutos con una sensación diferente te sentís como mínimo decirte acá pero habrá una injusticia y bueno eso ya te afecta en el resto del partido como a cualquiera de nosotros para mí es una cuestión absolutamente normal esa es la importancia que tienen los hábitos en sus funciones cualquier acto tiene una implicancia en cualquier de los dos equipos y bueno y a nosotros nos afectó de esa forma yo no digo que por eso haya venido el empate pero yo creo que es innegable de que de que al menos eso genera podrían no entrar al gol de libertad y ganar el partido y la situación no hubiese cambiado porque yo me baso no en si está acertado y equivocada la decisión del del profe de ayer del árbitro sino que en base a los todos los otros partidos donde no se ve esa cantidad de minutos salvo la olimpiada no se ve esa cantidad de minutos entonces en comparación a los otros que considero que es normal esto se sale de lo normal por lo tanto me sorprende pero puede que esté totalmente justificado yo a ese punto no llegué a analizar si está o no está justificado los ocho minutos adicionales que querés ser cauteloso con una cuestión política no no déjame pensar pensar de esa manera a mí yo más o caro tu cumpleaños el comandante lo que voy digamos tenés temor a qué no 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 temor a nada no tengo no no quiero nomás comentar algo si yo te veo no hice el análisis profundo porque yo no puedo descartar de que los ocho minutos fueron justificados pero no puedo ahora porque no 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 me puse te voy a analizar eso nomás si tuviese la precisa y te hubiese dicho mira según mi análisis esto no correspondía pero y no pasa nada es una opinión de un presidente nomás pero en este momento no tengo la información completa para hacer esa análisis tenía la pregunta ustedes me pueden decir más al respecto de lo que yo usted bueno hablamos que el bar no intervino en el primer tiempo y déjame a mí son muy meticulosos muy cuidadosos y está bien todo se respeta niño si saludarte presidente que te pareció si ya pudo observar esa mano que ha analizado también en un momento la gente del bar y que no no se ha saciado no ese ese brazo y el defensor de libertad eso sí y para mí es penal es penal para mí es penal no a eso sí que no le encuentro en mi humilde opinión no le encuentro la razón para que no sea penal todo lo que dice el reglamento para mí indica penal ya en ese momento le habían pasado ya después del partido observó presidente la acción no después del partido no pasábamos y por cómo se eleva el jugador de libertad y deja el brazo extendido y le pega lleno el brazo considera que es penal bueno toca con el brazo ¿verdad? sí desvía la pelota el brazo no está en una posición normal el brazo está extendido no 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 manejo el reglamento así con los términos exactos pero no no eso eso no sé les consulto si no le pones esa misma guada a 10 a 8 probablemente 9 te cobran penal digo no sé se dieron penales similar a lo largo del campeonato con el brazo extendido así de algún defensor y sí hermano si eran en el otro lado se tenía que cobrar penal también o sea yo lo digo que en cualquier en cualquier lado yo creo que eso debería haber sido penales en el vestuario al final fue bastante fuerte el momento por la situación de los futbolistas varios de ellos terminaron llorando presidente los jugadores de triniese sí cosa que se ve muy poco pero es el síntoma de cuando uno se siente afectado en la justicia y eso es sobre caliente porque muchas veces me pasó también de que a veces uno se calienta después se va a analizar en frío y agresivo pero en este caso fue muy fuerte la reacción que tuvieron los muchachos y yo lo considero justificado porque nos da gusto que sucedan esas cosas y ese es el resultado bueno Norman muchísimas gracias por tu tiempo vas a ver otra vez los minutos agregados al partido que en eso no querés poner sentenciar si lo otro en la jugada que en el primer tiempo dijiste tuve que se iba a penal para trinidense gracias Norman muchísimas gracias comandante que pase bien que tenga un excelente día que disfrute con los muchachos y siempre a la hora gracias muy amable no me arriesgo presidente trinidense Wilmar SRL electrodomésticos dos muchachos y perfumes dos locales de Aza Central Eusebio Yala Casi Rey 2 de mayo Asunción y Lambaré Cacique Lambaré Casi Panchito López teléfono 021-607-731 Wilmar SRL ¿Cómo te va Raúl? Hola Arturo ¿Cómo estás? Muchas felicidades por tu cumpleaños Gracias con Raúl González presidente de Sol de América Raúl contanos el partido de ayer contanos qué sensaciones te dio bueno creo que fue un partido muy trabado muy trabado lastimosamente Sol no estuvo a la altura que estuvo en el partido anterior es una cosa que tenemos que corregir y bueno una jugada de pelota parada limpia contra el gol cuando se bombó nuestra defensa y esa fue la diferencia en el partido con relación al nivel alcanzado que Sol no llenó las expectativas así lo analizaste vos sí así mismo no nos llenó las expectativas nosotros esperábamos más esperábamos un mejor resultado ¿y por qué? ¿qué pasó? y esta es una pregunta muy difícil de responder creo que el técnico te puede responder mejor qué pasó pero hay jugadores que un partido rinden alto y otros partidos bajan mucho su rendimiento entonces el equipo nosotros no tenemos un equipo muy amplio entonces nos cuesta más y bueno ahora lo que sería el domingo cerro Raúl sí cerro vamos a entrar a jugar a sacar un buen resultado esperemos que nos vaya bien esperemos que el arbitraje sea también bueno porque ayer realmente habla del arbitraje de ayer contanos y ayer el arbitraje a mí me dejó duda en el penal que cobró porque primero hace con la mano de que siga y después cobra penal son muy muy rápido para cobrar para cobrar falta contra los equipos chicos en el partido contra Luque también el arbitro en una falta en el mismo campo así que de la nada se va y le expulsa a Uruguay y por suerte el bar al igual que ayer corrige la decisión del arbitro en ambos casos el arbitraje a caso dos o tres metros de la jugada presidente y la roja que le pareció yo creo que cuando ocurrió la falta yo pensé que si ya le iba a pulsar roja directa verdad porque yo pensé que le tocó ver al jugador mal pero no sé si fue el recurso último hombre que después usó o realmente le golpeó al jugador pero bueno ahí yo no puedo entrar a discutir mucho pero si se nota que quedó con alguna duda el presidente retrocediendo una respuesta que da porque admitía que no le gusta como está sola hasta ahora que hay jugadores que tienen un nivel irregular de partido a partido le consulto atendiendo que se viene Cerro Libertad que es un tramo complicado para cualquier equipo de seguido el tema del entrenador hoy no está en discusión verdad o sea Troadio por más que no le vaya bien a estos dos partidos seguiría firme o después de esta situación se analizará su continuidad o no no nosotros no tocamos el tema del entrenador él está trabajando con lo que tiene con lo que se le pudo dar hay que tener en cuenta también que el Sol de América está pasando por una situación difícil económicamente entonces no no podemos este lo mejor no pudimos traer los jugadores que él nos pidió verdad pero trajimos lo que lo que quisieron venir a Sol y pero él está trabajando bien hasta ahora tiene la confianza nuestra y con relación a Mora que se va Mora es un tema está al final ayer apareció otra oferta y bueno pero se va se va se va Flamengo Flamengo que apareció ayer por eso te pregunto y va Flamengo o Fortaleza hoy a donde va hoy Mora Jorge Mora tenemos tenemos que analizar en una conclusión directiva Arturo Flamengo presentó una propuesta mejorada verdad y bueno tenemos que hablarlo y para poder decidir llega a 300 mil dólares ¿cómo? llega libre para Sol 300 mil le queda libre si va Flamengo no libre no porque tampoco libre el otro ¿qué diferencia hay de uno a otro? mucha el pago el pago ah correcto el pago va al contado todo junto Flamengo paga al contado todo junto sí porque Fortaleza son tres cuotas ¿verdad? sí señor quiere decir que va a Flamengo sabe todo Arturo ¿por qué Raúl? sí porque me está contando como si fuera que está dentro de la ETI o quiere que te hable o quiere que te hable de los 200 mil dólares para Sol ¿de dónde? y que te va a ganar con el jugador y sí vamos a ver esa plata vamos a ganar y bueno entonces por el 50% sí claro uno está informado por eso nomás que te llama la atención que sea papi Raúl ¿eh? no no por lo bien pero está bien informado y uno trata de estar bien informado hoy es Flamengo hoy ayer llegó la propuesta y vamos a ver vamos a hablar y vamos a definir entre hoy y mañana gracias Raúl muy amable gracias dale chao Raúl González presidente hoy es Flamengo Flamengo Ferro parece con garantía que le está llegando a todos los fondos del país cuando necesitas materiales para la construcción recordá que Ferro Par es la solución Ania Fernando Lamora Esquina Morquio teléfono 227378 Ferro Par es a 42 años construyendo contigo dale un giro a tu vida y convertiste en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner consulta los partidos en apostado puntual y prepárate para hacer tu mejor versión apostala ganarlo cambia todo en Paraguay el clima es inestable por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad conoce la nueva colección de vestir y la experiencia otoño-invierno con Luomo redes sociales los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo suelos y condiciones climáticas seguimos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay Fleming sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en Eusebio Yalami 751 Kacico Vizek llámanos al 729 6060 estamos en Facebook y ex Fleming vamos con esto digo dice Flamengo ayer hoy ayer llegó la oferta ya superior ya había fortaleza Flamengo ahora se manifiesta de otra manera porque agrega van a pagar al contado si el wifi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga tú duplicamos los digas de tu pack elegí la conexión total al 0971 100000 personal flow la cantidad prácticamente la misma el tema es que van a pagar por el 50 al contado en Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos bebidas pasar cotillón y mucho más Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cotto Comercial Economía San Lorenzo el campeón de los precios bajos cerca de 200000 dólares la plata empeños la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país ingresa a laplata.com.pey Tener tu casa propia ya es una realidad con Bangkok tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste Bangkok crece desde la raíz y seguida continuamos con más que buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada Rubi Lock al almacete donde estés más información al 0182 23 23 23 ya lo dijo Malte para Olimpia el tema de las entradas socios si exclusivo para socios 3000 lugares en Villa Elisa para Olimpia Libertad Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Celer otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año disfrutemos todos los días Lacto Holanda la marca número uno en lacto para cuidarte el bolsillo ruta 2 kilómetro 21 y medio esquina Monseñor Darío Céspedes los mejores precios y la mejor atención el ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad queridos oyentes si alguno de ustedes ya es afilado de la caja mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación hoy te damos la opción de ponerte al día aprovecha este agosto escribinos o llámanos al 218 4000 caja mutual cuando el dolor llega a quitadol por desactiva acciona analgésica y antiinflamatoria para cada dolor a un quitadol de mentalismo en farmacias estilazca nuestra calidad su seguridad ¿Cómo te va Humberto? Buen día Arturo a tu compañero de la audiencia Humberto ¿Cómo estás en general caballero? ¿Cómo sentís? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Tiene que jugar mejor? Sí Tiene que jugar mejor y sobre todo sacar resultados ¿Por qué no logra eso? ¿Qué pasa? Y... podemos buscar excusas una de las excusas una de las excusas es que se fue el goleador que estaba metiendo los goles en general que es sanguina pero creo que el trabajo tenemos mejor para que se puedan abrir las ocasiones que estamos teniendo en los partidos ¿Y qué es lo que más te preocupa? Hoy siempre fuiste muy sincero y franco en tus expresiones ¿Qué es lo que más te preocupa de general caballero ahora recibiendo cerro? Contanos Humberto García Ahora mismo no me preocupo ahora estoy más seguro sí me preocupaba anteriormente la falta de confianza que se tenía especialmente atacando pero hoy me siento más seguro del equipo lo siento bien lo siento fuerte que es cuestión de que se abra el arco rival nada más sabemos que lo más difícil del fútbol es el gol pero lo estamos trabajando y ojalá que se dé para que podamos sumar de a tres en los partidos que vienen Humberto ¿Y el equipo para mañana ya lo tenés definido? ¿Hay alguna duda? No ya está ¿Y se puede conocer si es que nos podés mencionar? Miguel Mareco Valenti Romero Roas Ayala Chafa Arce Lenguale González y Cáceres Perfecto en ese caso Valenti es el lateral izquierdo ¿verdad? ahí lo vas a poner Sí ¿Y Blas Cáceres detrás del punta como ya entró aquella vez en la primera fecha? Genial Perfecto entonces no tenés dudas no tenés secreto Humberto ¿Y hay algún jugador que no esté a disposición por ejemplo que lo tenía en cuenta para la banca y esté lesionado o algo por el estilo? y está lechonado Silvio Torales y está trabajando diferenciado Santiago Vigala Pedro Barbosa que creemos que lo vamos a tener para dentro de las próximas semanas Bueno Humberto muchísimas gracias por tu tiempo y vamos bien Humberto en los otros Arturo permíteme solicitarte por tu cumpleaños espero que pases bien con tu familia con tus amigos y que siga disfrutando el día de tu cumpleaños Arturo Gracias ¿y los otros cómo estamos? Bien bien estamos bien Somos obedientes en eso ¿verdad? Sí señor Bueno Chao Humberto un abrazo gracias Humberto a ver si prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única 20.000 alumnos profesores altamente calificados más de 42.000 egresados inscríbete al 0217294600 UniNorte número 1 en calidad ciencia y cultura ¿qué pasa? ¿qué pasa? mejor que te calle en la ciudad de Villeta contamos con zona residencial servicios básicos en Puertas Cali principales en Pedrada con salidas rotas importantes Nueva Italia acceso sur con total 021443600 la loteadora inmobiliar y su inversión más segura en la vida 1235 con Petrobras llega a destino con tranquilidad nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años detrás de la tranquilidad está nuestra caridad Petrobras más que una promesa una garantía ¿cuánto gol le hizo capazo en Olimpia? y este fue el segundo en cancha de Guaraní coincidentemente el primero ante Trinidense eso iba a preguntar en el mismo estadio en el mismo lindo cabezazo buen cabezazo y la defensa minando el cielo no pero buen cabezazo y la metió ahí con segundo palo vos ves pasar es muy fácil Arturo que vos ves pasar muy fácil terminó entrando bien esquinado el cabezazo el arquero el arquero entonces tiene que defender ayer bien capaz bien barreto la línea defensiva de Olimpia los dos se está consolidando esa dupla central están rindiendo bien bien Eric López bien Prato y incluso ¿no te gustó? Prato no tocó la pelota el primer tiempo no no el partido donde menos participación del que está en Olimpia ¿sabes qué? ¿por qué lo destacó? porque buscó asociarse siempre con Eric López no apareció no se asoció con López el segundo tiempo mejoró pero que encontró espacio y lo otro está bien pero es insólito jugó con dos puntas intentó jugar Sol sí pero nadie va al anticipo hay un delantero que pica delante la cantidad de pelotas que sacan de cabeza Junior Barreto y capazo es terrible ¿cómo no vas a ver? ¿para qué me tienen los analistas de videojuegos de video de video de partidos todo frontal nunca van al primer palo vayan si tienen eso pone dos delanteros dos puntas entonces y todo el futbolista para baño no de ahora eternamente cree que cuando hay que cruzar hay que cruzar por arriba llega al fondo y tira por arriba por arriba nunca para atrás ¿quién dice? o arras del piso ¿sabes cuál fue Carlos? ¿sabes quién fue quien hizo eso el otro día hace poco? Castro el dedo de mayo que lo recalcamos claro que llega al fondo y tira al centro y le da un pase hacia atrás que viene a jugar el gol después vi la repetición de Alan Benítez también el gol de Carrillo pero el otro de Aguilar era esa que no habíamos dejado ahora lo de Capazo sin sacar de mérito sacó medio cuerpo cargilló muy bien para mí no tiene nada que ver el arquero pero los centrales tienen que ser un poquito yo dije ¿y los centrales qué miraron? los centrales miraron yo no le culpé al arquero ayer le dije a Carlos le ganó a Garcea de Reño le ganó a Garcea de Reño el arquero miró porque los centrales le dieron pasar yo te digo una cosa desde que el fútbol nació el fútbol y vos sabes muy bien que el mancao fue Carlos como técnico tiró al primer palo la peinada eso de que el fútbol se inventó se ubica en el primer palo el segundo te dice cómo piensa al palo del arquero cuando le meten a ese poste cuando vos ves que ya pasa la pelota ¿qué hacen los defensores? o ellos no sabían que la pelota ya pasó tienen que girar pero el el que no es por Capazzo muy bien Capazzo para el gol pero dijo que va a dejar una enseñanza en el segundo palo eso no es lo que dijo yo no estoy diciendo Capazzo no va a tener el método aprovechó no había el periodismo el año 35 ¿dónde la meten? el cabezazo ¿dónde la meten? en el rincón abajo o sea no es fácil meter un cabezazo solamente los que saben cabecear que Carlos habrá tenido grandes compañeros cabeceadores los inventores del cabezazo hay que meterle abajo los defensas si no va a llegar tenía que saltar e incomodarle claro hace poco hace día me estaba me estaba divirtiendo porque a mí me pasó cuando llegué a Independiente que nadie le quería marcar a Pasarela no sé quién dijo en ofensiva en ofensiva yo llego del primer partido segundo partido Independiente no el primer partido que jugaba sino el primer partido contra River y en la charla allá había marcación hombre que nosotros no hacíamos ni en Olimpia ni en Gremio y me dicen y me tiran a mí a Pasarela nadie le quería marcar la más fácil te dirán yo no sé era un jugador que cabeceaba que saltaba bien cuidaba un poquito mi rostro tenía tipo amarillo y el paraguayo es ese y vos sabes que cuando arranca cuando arranca ya te pega y después le pegué más fuerte pero te hizo uno te metió una si no pero gol te hizo gol abajo te metió una no acá en aquella época te pegaba si te buscaban la nariz para romperte pero cuando arrancaba te daba el codazo en la siguiente tal le di igual antes yo y ahí nos tranquilizamos los dos con todo Ruggeri hace poco que era siempre era él contó con quien que se pegaban con Pernia Pernia de chiquitos el de Boca y que era un lío decir bienestar y certeza exigir impacto más de 40 años llevando energía al país Santa Elena te premia con un espectacular cero kilómetro viajes al Caribe play 5 millones en efectivo en muchas botellas de regalo participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH número de lote de tu botella y ganas con vino Santa Elena pasión por la calidad trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto Boyani músicos del Chaco Tupiru Vissá 28 años llenando tu hogar de felicidad yo quiero ser justo porque en otro momento hemos criticado arqueros cuando se tiraron antes de un corner y no les pasaba absolutamente nada y ayer Medina justo se tira 30 segundos ahí el equipo pierde el foco gol de Olimpia en pelota parada mira vos hay que tirar un dato Víctor si hay un arquero sobre todo paraguayo que es récord man en hacer tiempo es Bernardo pero yo lo que digo en estos momentos hemos criticado a otros marqueras el trino para eso no es buen detalle que era un corner en contra y es distraje y no le pasaba nada en el segundo tiempo fue lo opuesto cuando se demoró uno segundo Olveira el que gritaba apure apure era Medina si pero el dice porque cuando es un corner una pelota en contra tu raíz distrae a tu grupo exactamente y justo se da la situación que nadie se movió para el que se metan su gol de Capaz yendo a eso con Jan habíamos hablado exactamente Cerro Libertas porque si me acuerdo de esa situación la familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, salud y belleza recupera la Z hombre, mayor rendimiento recupera la energía energizante y fortalecedor cerebral recupera la naranja recuperación y vitalidad activa tu energía extra con recuperal y logra lo que te propongas que la idafa pasa el tema de Olimpia Libertad que va a marcar tendencia porque si ya ganar Olimpia chauchesco prácticamente Libertad con Tokio nos ponemos las 10 este agosto comprando SmartVet y te vas a la camiseta oficial del Albi Roja directo y sin sorteos comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada no esperes más y ponete la 10 con Tokio sponsor oficial del Albi Roja ya la amarraron todito ustedes yo le advertí le dije le di así otra cosa más a los 24 minutos del primer tiempo dije lugar para un solo gol yo no sé si era Olimpia o era Sol de América Gustavito no tenés a los 24 minutos se borró se borró ¿se borró verdad? no poné en acuerdo Gustavito ahí yo dije ayer yo no sabía cómo iba a ser el trámite se reunió un comité ejecutivo en ese momento yo dije por el trámite aburridísimo después cambio hay lugar para un solo gol un solo gol cerca de los 25 eso dije ya ¿quién te gustó en Sol? ¿te gustó Alibio? y después partido cambia y cierto ¿qué es lo que me puede gustar en Sol? ¿cómo jugó? el que entró en el segundo tiempo o no pregunté Ronald Roa sí y le pregunté a Vito ¿cuántos partidos jugó con Gerardo? una correa y Medina porque ocurre que y Medina el arquero sacó un tiro importante no yo estoy hablando de arriba en Sol que le faltó definir ¿como tuvo? me gustó Amarilla ¿eh? ¿no? ¿te gustó Amarilla? suele estar mejor Amarilla no, pero dentro de lo ayer le pregunté no tuvo en el nivel que suele estar Amarilla no, no, no mal ¿eh? mal ¿cómo diría? otro no apareció Luis Ortiz ¿cómo diría Luis Cabello? seamos serios Sol de América lo dijo Raúl González tiene que hacer una revisión porque Vito le preguntó lo de Troadio y quiero aclarar esta pregunta para que no quede mal no es que yo lo quiero sacar a Troadio sino que viendo el manejo que tuvo Sol en la apertura que Sol precisamente cambió técnico después de un mal resultado o un pequeño no irregular por eso le preguntó Troadio cuando se fue a Sol de América y yo sé habló muy claro con la dirigencia de Sol él cuando se fue a Sol de América y que no me deje mentir Troadio aclaró los puntos no es que uno o dos partidos y te voy a sacar no él aclaró muy bien cuando llegó y cuando acordó para el segundo semestre yo no estoy diciendo que después la dirigencia no toma la decisión o el mismo técnico Troadio se reúna ni hable lo de Roa ayer pregunté porque si a Sol le faltó tiene al argentino y David Fernández que es el juvenil que se abre mucho parece que juega con 2-9 él suele jugar mejor de lo que jugó bueno entonces cuando entra Roa cambia la historia no es que entró para cumplir y yo le pregunté a Vito y a Queralo cuántos partidos tiene Roa o quién lo vio más a Roa nosotros no lo vimos mucho fue un chico de remetedores si ante Luqueño fue titulares para el partido siguiente suplente uno y uno va teniendo el niño no había nombrado cuando ni bien salió lo tenía bastante el niño a Roa tiene buenas condiciones pero siempre es consolidarse es lo que por eso le preguntamos porque tiene alternancia y Sol de América está preocupado cómo no va a estar cómo no va a estar preocupado más que preocupado debe estar aparte habló Sol necesita en lo económico dijo Raúl por eso vamos a transferir pero también me parece que sabe que en el presupuesto era un partido perdible por más que uno en la parte prega pero si los demás partidos cuando vos lo que pasa es que a Sol le golpeó al rival directo perdió con general rival directo contra no contra 2 de mayo contra 2 de mayo ese partido el primer tiempo de Olympia yo me hago caro fue lo más deficitario que he visto yo hace tiempo con la época Palermo por eso dije a los 25 este partido va a lugar para un solo gol nunca displicente Olympia en el primer tiempo displicente por donde se lo mire no es que vos decís Palermo y que no que la displicente como sin voluntad olimpia mucho pelotazo mucho pelotazo no tenía orden en el medio y Sol tendría que aprovechar Sol tiene o si no ustedes le dieran una llena libertad y Chinidense pudo haber ganado y ahí te enseña el modelo si yo estoy reconociendo que vos sos favorito y sos no demostras tengo que aprovechar yo eso es aquí en cualquier parte del mundo si lo dejas vivo pudo haber sido victoria de Chinidense verdad que es cierto totalmente después vamos a ver que la pelota dio en el palo izquierdo quedó con 10 Sol de América porque no le marcaste a Tacuara porque no ese el Tacuara pero si nosotros vemos el partido de ayer ese primer tiempo como de ir a alguien alguna vez en Olimpia para el olvido con cubiertas como tal manejar sin preocupaciones te da 180 días de garantía especial contra años en el camino avanza siempre con cubiertas como encontrar la cencha a comer y todos los distribuidores del país en la vida siempre pasan cosas imprevistas por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos cotizar mejor seguro para vos en panalseguro.com.py panalseguro sentir la verdadera confianza ven y divertir en Casinos Lodet Sol estamos contigo hace 20 años tenemos máquinas de última generación la mejor atención cada que restaurante estamos en el shopping del sol en el slot del solonline.com en un mundo lleno de prisas la felicidad están los pequeños detalles BSP te invito a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida porque los detalles cuentan y en ellos recibe la verdadera felicidad BSP detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Lúmino que están informando y nosotros nos acoplamos lo que están informando que tiene información de primera mano que está reunido el consejo en tema técnico virtual lo que no contempla es el tema que le pagaría la APF lo que tiene que pagar al faro que son cerca de 300 mil dólares 210 mil 210 mil 3 salarios pero hay una cosa puede el propio técnico decirle a la asociación paguen ustedes y después descuéntenme a mi claro eso puede darse también totalmente por eso digo con Kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribimos al whatsapp 0976 10 10 10 avanzar siempre con Kenton ya comer respaldo total Crystal House expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más seguinos en facebook e instagram llamanos al 4503 10 Crystal House más de 49 años cristalizando sueños Indalco seguridad industrial zapatones bracol 100% cuero casco caretas protectores auditivos y más super carretera camino Hernández 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061 570 570 Indalco SRL viene el faro viene el faro porque eso hacía más allá porque no había otro o si no que ya hubiera sonado otro el 10 de agosto hoy otra vez al final no yo no sé no importa la fecha tienes que anunciar el 6 el partido ahora el 6 el primer partido bueno ya tienen que anunciar y si no anuncian en esta semana tienen que ir vamos a anunciar la otra semana hasta el fecha del consejo él está en el consejo en el consejo directivo y está de historia reunido de manera virtual porque quisimos hablar pero el alo dice está reunido y es por eso entonces inminente que en la próxima hora se anuncie lo del faro que acá ya dijimos un día cuando fue mediados de julio que habíamos dicho que era el primero o el 3 de agosto el candidato 1 es al faro estaba al faro el jueves probablemente se defina el técnico de la selección hoy es martes el jueves pasado mañana los más firmes 1 al faro ese nosotros decíamos hace cuándo ese fue en la semifinal de la copa américa fue una cosa es que anuncie una cosa que se defina el martes 9 de julio ya va a ser un mes que nosotros dijimos hace un mes dijimos lo del faro el candidato 1 es al faro estaba al faro el jueves probablemente se defina el técnico de la selección hoy es martes el jueves pasado mañana los más firmes 1 al faro estamos hablando del martes 9 de julio mañana es 8 quiere decir que un mes después lo pueden confirmar estudian en el instituto de formación profesional golpe en los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores talleres de actualización profesional comunicate al 510 971 al 2 tu pasión por el futuro no conoce límites ni imposibles y susu tampoco mi camino mis reglas agenda tu test drive representa automotor mega farmy llegó a punto farma todos los miércoles disfruta esta super promo hasta 50% descuento en productos seleccionados del cuidado personal hoy tenés 25% descuento pagando con tu QR crédito y débito hasta 6 cotas sin intereses en puntos farma cuidamos tu salud tu belleza y además tu economía hasta donde es cierto también no desmereciendo a los colegas de Costa Rica que es Juan Carlos Osorio va a trabajar con un una figura representativa del fútbol de Costa Rica en la selección cabeza es Juan Carlos Osorio y el ayudante se llama Juan Chope ¿eh? Juan Chope brillante Juan Chope buscas lo auténtico del Chaco te recomiendo Short TV carne 100% con la mejor variedad de cortes costillas tapa cuadril colita de cuadril y mucho más Short TV carne 100% chaqueñas puede encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short y Tz estaba Jorge Casal estaba niño ¿estás acordado? sí partió Argentina acá yo me senté partió Argentina el candidato 1 es Alfaro estaba Alfaro el jueves probablemente se defina el técnico de la selección hoy es 10 hoy es martes el jueves pasado mañana sí los más firmes 1 Alfaro si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar ¿por qué dije yo jueves la pregunta? porque estaban hablando con el referente a la rescisión del contrato después no sabíamos si era 1 si era 3 que caía sábado sí ahora se habla de 10 del 10 de agosto parece que hay unas fechas en la cual tiene que como un límite como un límite pero si ya le dijo sí entonces tiene que definir el tema que no se podía anunciar antes porque seguía vinculada al faro al fútbol de Costa Rica mi idea es la marca número 1 en electrodomésticos del mundo te ofrece su línea de alta innovación con hasta 13 años de garantía aires, acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil mi idea es sponsor oficial del Manchester City representa distribución britán SA descarga descarga el app vamos de copetrol carga combustible por 150 mil guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50 mil guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga baja la app de copetrol y aplícale además uno dice por qué no se paga y listo a lo mejor hay deuda de la federación de Costa Rica con Alfaro y Alfaro quiere cobrar o quiere insertar esa deuda a esa cuenta creo que ese podría ser inconveniente porque ya no se solucionó BMAI Flores con usted siempre los 365 días del año las 24 horas BMAI Flores General día 640 teléfono 496 553 y Mariscal López 671 767 seguimos en Instagram como BMAI Flores si el partido de selección para igual de Brasil pasó para las 20 y 30 que está anunciado a las 20 así en media hora 20 y 30 cubiertas Yoko Hama mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo comunicada al 619 000 cubiertas Yoko Hama con respaldo garantía el grupo Toyotoshi en Bristol aprovechá el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock los mejores precios del país y sin entrega inicial acércate a una de las 90 sucursales o escribinos al 09916700 Bristol la mejor casa electrodomésticos del país Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500 mil guaraníes puedes ganar vales para tu vehículo entérate más en arroba Erimar guión bajo PY 39 años abriendo camino a Erimar lo que la fábrica no es verdad eso que a los colegas le digo no acá de Costa Rica ese que se publicó Lorenzo Villalba este vos tenés niños aseguran que Paraguay pagó la cláusula eso no es verdad yo me estoy haciendo cargo a las 12.53 eso no es verdad eso que pagó la cláusula Paraguay lo que tenía no es verdad yo me estoy haciendo cargo en 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel conoce más el Instagram como arroba 12 Barber Oficial Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA es bioquímica contabilidad de otras carreras llámanos al 235 8000 ingresa a un is al mundo 2.0 PY yo consulté eso esto es lo que yo estoy diciendo ayer dijiste que ya tenías no la cláusula claro porque publicaron los colegas que Paraguay pagó a la consulta que dan y responde no voy a decir quién legalmente no puede pagar Paraguay Paraguay en todo caso daría la plata al técnico Alfaro y Alfaro pero y a lo que Alfaro le digo ya saben lo que le digo Alfaro no no yo te voy a decir dos preguntas una se le lo que voy a decir a Alfaro yo te voy a decir yo que le haga la pregunta que yo te voy a decir en relación a la cláusula del contrato Cantabria S.A. expertos en piso cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 28.900 guaraníes porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes y clase B desde 57.500 guaraníes consultas al 0972 555 333 Cantabria S.A. pasate ya salud protegida obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento en las cuotas amplia cobertura odontológica y mucho más comunicate al 319.000 salud protegida quizás todo se aclare antes ya así la vida gracias Walter a todos los bueno gracias Walter creces expande para ofrecerte la calidad de siempre polios frescos y congelados ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea polios amanecer de granjeros campo 9 en San Justero tenemos lo que necesita aparatos construcciones metálicas perfiles ángulos plancholas chapas distribuidor autorizado cemento alimí acceso a surcas y perpetuo socorro ni en B hay que ver cómo y de qué manera dónde está él no está en Costa Rica ¿verdad? y lo último que supimos él es que estaba por ahí después no se reportó que haya salido él no está en Costa Rica en las redes te dice que ya se fue fue y volvió él creo que hasta ahora no está por lo menos leyendo él no está en Costa Rica mil impeños ventas reloj de seguro y plata también mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción mil impeños la mejor opción para instalar su industria depósito fábrica organización centro industrial de billete uno y dos ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central más info el 4137000 la paraguas de inmobiliarias se asegura su inversión bueno si está en Costa Rica quiere decir que está para rescindir ahora está en Costa Rica todas las buenas historias comienzan ladrillo ladrillo en con casa nuestra especialidad es brindar detención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro en casa construyendo historias ¿dónde está? sentate en la podadito consola vamos a hacer el porcentaje no se puede justo vi una noticia acá la nación Costa Rica subió hace una hora más o menos que también hay reunión del comité ejecutivo en Costa Rica hoy miércoles o sea ahí tratarán el tema del faro cierra el párrafo con esa afirmación ahora yo no le digo víctor a Juan Carlos sobre ahí de la afuera lo de Wanchope justo me sonaba lo de Wanchope y Osorio ellos estuvieron junto en Manchester City en el 2002 Osorio era preparador físico del plantel de Manchester City y Wanchope jugó allá seis meses habrá durado Wanchope pero justo coincidieron ahí el nexo que tiene por eso el conocimiento entre ellos este domingo este domingo tres mil doscientos cincuenta millones en premio dos mil cien millones el poderoso duplicamos el grandioso y sale una flota de vehículos para una sola persona CNT veinte años el poder de cambiar en cada camino hay un automóvil supli con sesenta y nueve años de trayectoria y veintisiete sucursales en todo el país ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré esquina Testanova con descuento la atención personalizada que nos caracteriza en cada camino hay un automóvil supli la de Brasil ayer le gritó a la arquera de España indignante dijeron hierba mate San José trae de este paso yo baila tradición el sabor para el país y el mundo disfruta de sus sabores tradicionales y compuesta con dos años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado hierba mate San José una experiencia inolvidable brindemos por la amistad que verdura con un delicioso vino álamos celebremos juntos por los lazos que nos unen con álamos importa distribuir en Paraguay frutos de los Andes en el clásico de la lupa le gritaron a Germán Cabral pero era un caballero no podía hacer nada a chica que partido estaba viendo en Fernando vamos a hablar en serio esta chica que hizo está mal porque hablando bien y con seriedad voy a hablar ahora en un partido amateur le hace el gol y después abraza con Germán pero que la mujer reacciona reacciona no son ninguna santa los calzados michelin están probados por el rendimiento más extremo conocido mundialmente por su calidad de resistencia revolucionar tu paso con los calzados michelin y encontrarlos en las mejores tiendas del país distribuye la costa de CRL yogur con cereal es la pradera perfecto para el desayuno postre o la merienda encontralos en todos los puntos de ventas del país la pradera lo mejor en lácteos hola gente hola gente disculpe que le manden el audio mañana hay ya partido y los uniformes ¿cómo se cancela? y tira hacia el lado hacia el lado ¿cómo se hace? no me vaya a ser más así carajo pero qué delicadeza la señora qué boquita tiene el sol seguro reafirma su compromiso todos los días solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.peirega y protege lo que más te importa el sol seguro siempre te acompaña Nori hoy yo ya solicité mi certificado dirígete al noroeste mi certificado de estudio gira levemente a la izquierda hacia el doctor Cecilio Páez a continuación gira a la derecha bueno tenés que pedir gira a la derecha ¡no puta! pero yo digo nomás qué delicadeza Ale decile un poco a Patti el tema del el pump ese para la boca mi prima mi prima me está trayendo pero me está trayendo el grande que sale dos cincuenta avisando ¡puta! ¡papagayo de mierda! ¡cállate! ¡terazo! ¡qué gran problema! por eso estoy cada vez a la puta de este gallo de mierda cuando voy a hablar ¡cállate! ¡fuella! ¿cómo te quiere tu operador? en tu cumpleaños mira todo lo que te pone y ya sabes que a mí me gusta si no puedes acercarte a la Ferre la Ferre se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casinamón Gómez Caballero herrero que se respeta siempre pasa por la Ferre si es cierro sabes bien que tenemos en la Ferre no te quedes sin gas Energy Gas llega hasta tu casa rinde más son seguras si tienen el peso exacto pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457 la instalación es gratuita Energy Gas 13.0 Tapiti SRL le garantiza seguridad respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti que es bajo info arroba tapiti.com.p Arturo ¿eh? ¿cuánto pedamos este gato cumpleaños? bueno que pesado que listo será y su seguro 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 Chaco Marijal López y Coronel Cabrera teléfono 605-600 y su seguro 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 Chaco 13.1 Centro Materiales Santa Rosa venta materiales de construcción en general ferratería todo para el profesional ruta Coronel Franco Arro Primavera Concepción Adrián ¿cómo estás? bueno Antonio Arturo ¿cómo estás? muchas felicidades por su cumpleaños muchísimas gracias Adrián Falla el colega en Costa Rica está reunida la Federación de Costa Rica coincidentemente o no reunida de manera virtual la dirigencia del fútbol en Paraguay tema de té Adrián sí correcto el comité ejecutivo de la Federación de Costa Rica en ese fútbol se reunió hoy empezaron a eso de las 9 de la mañana ahora Costa Rica hace dos horas y obviamente el tema de la conversación va a ser el ácido y será el futuro de Gustavo Alfaro que lo tenemos claro está allá por tierras de ustedes y hoy están tratando el tema se espera que atiendan a la prensa a la salida de la reunión del comité ejecutivo hay que acotar que la Federación de Costa Rica ha guardado mucho silencio con respecto a todo lo que tiene que ver con Alfaro la última declaración enón que tenemos fue del presidente Osabel Maroto que habló por ahí del 20 de julio en aquel momento dijo todavía no hay nada en cualquier momento las cosas pueden cambiar y bueno esta novela que tiene ya un mes más o menos gestándose parece estar cerca de llegar a su fin acá reunidos y es por el tema de la dirección técnica parece inminente la presencia de Alfaro en Paraguay Adrián sí nosotros lo que tenemos es que bueno se está dando esta reunión y que estaríamos nada más a la espera del depósito de la cláusula para que Alfaro pueda salir y termine de concretar su llegada al fútbol guaraní tenemos claro y la certeza que eso va a suceder tomando en cuenta que nosotros tanto como ustedes tienen las elecciones tendrán que jugar ahora a inicios de septiembre ustedes por eliminatoria contra Uruguay y Brasil y Costa Rica por Liga de Naciones de CONCACAF contra Guadalupe y Guatemala entonces yo creo que ya en este momento es un asunto de esperemos horas para poder que se termine de resolver esto y dar los pasos adelante la Federación Conservicense de Fútbol para la búsqueda de un nuevo entrenador que supla el lugar que deja Alfaro debo preguntarte Adrián acá no está en Paraguay Alfaro él está en Costa Rica Alfaro había salido del país a principios de mes se supone que ya regresó y estaría ya habría conversado con el señor José del Maroto el presidente de la Federación y ya sería cuestión de ultimar los detalles de su salida y Juan Carlos Osorio candidato a reemplazarlo el colombiano Osorio es uno de los nombres que más se ha mencionado yo creo que ya lo había comentado Osorio formó parte de los procesos en busca de entrenador cuando llegó Alfaro y cuando había participado de dos o tres concursos antes entonces si es un nombre que suena mucho aquí en el país como posible reemplazo de Alfaro cuando se da la salida previa Alfaro quien se encargó de la selección en los partidos que tuvo que enfrentarse Luis Fernando Suárez fue el señor Vivas el director de selecciones nacionales el argentino el que estuvo a cargo de la selección habrá que ver qué sucede en estos días tomando en cuenta eso hay poco tiempo antes del inicio de la liga de naciones y obviamente la llegada de cualquier entrenador requiere un proceso entonces vamos a ver cómo se va manejando pero si Osorio es uno de los nombres que más ha sonado con relación a lo de Alfaro acá que se da te repito falta el anuncio oficial porque manejamos mucho la probabilidad en un alto porcentaje que es el técnico de la selección para Guayabú crees que terminada la reunión la federación de Costa Rica dará un informe oficial del desenlace de Alfaro Costa Rica por lo menos si se va a tratar el tema puntualmente eso si lo tenemos claro no estamos todavía claros si van a salir a decir ya Alfaro no es entrenador de la selección nacional de Costa Rica pero si se va a tratar el tema por primera vez con una apertura que no ha habido hasta este momento eso si lo tenemos totalmente claro muchísimas gracias Adrián gracias por todo este tiempo muy amable no no con mucho gusto que pase muy bien el día de su cumpleaños gracias muy amable Adrián falla colega de Costa Rica comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán el sabor único chorizo paritero pizza o pizza probaste te gusta para qué comprar si puede alquilar renta más una herramienta más en su obra siempre cerca tuya acompañando tu progreso estamos en Lúquese del Este Fernando La Mora teléfono 021634544 renta más con una herramienta más en su obra Grupo Crisma más de 25 años juntados brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios Grupo Crisma a tu preferencia nuestra fortaleza virtual del consejo ejecutivo de aquí si quienes participan y en el consejo ejecutivo está Dittore está Héctor Melgarejo Emilio Daer después obviamente los vicepresidentes Díaz de Vivar Zaputovic Miguel Figueredo suelen estar todos cuando están todos generalmente todos los nombres que cité suelen asistir igual hay más nombres porque es grande el consejo ejecutivo actualmente ¿Cuántos son? y tiene de varias divisionales no sé si en este caso se hizo especialmente para la invitación para todos o se separó a los que están deberían estar involucrados los que manejan la selección probaste el pack Fortin etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional para agua de sabor único la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortin claro están luego los del departamento la pregunta es cuando voy a aprobar el presupuesto no puedo su ocurrencia para dejar un testimonio un documento de que así fue esto es lo que va a ganar esto es lo que va a percibir si Paraguay clasifica ¿verdad? así es sí duración del contrato posibilidad de renovación todo para no olvidarme de los nombres como decíamos Robert Harrison presidente los vicepresidentes Miguel Figueroa Zaputovic los miembros del consejo auditores Rubén Ruiz Díaz Rolando Zafuam Enrique Sánchez Emilio Daya director Melgario Atilio Cabral y las demás divisionales Oscar Barreto Alder Enrique Benítez Campuzano y Celso Salinas ese es el consejo Rolando Zafuam dijo que había pedido permiso celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto tu comercio y lo más valioso tu hogar y familia aún no sos asegurado ingresa a rumbo.com.py buscanos en redes sociales rumbo se sea de seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre los miércoles con supermercados stock y banco continental hasta 20% de cuentos con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías compra también en stock.com.py Cerámica y Tehuaz su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica y Tehuaz ventas al 098-204-216 ingresa a Cerámica y Tehuaz .com.py 9 de julio si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar el candidato 1 es Alfaro estaba Alfaro el jueves probablemente se defina el técnico de la selección hoy es martes el jueves pasado mañana los más firmes 1 Alfaro creemos que ya pero después apareció la cláusula y entonces ahí hay un desfasaje de tiempo pero lo que habíamos anunciado era el 9 de julio el candidato 1 es Alfaro si se entiende Gustavito no se pasa el repetir el candidato 1 es Alfaro estaba Alfaro ¿te sorprendió el viejo cuando entré? ¿ese día sí? sí, sí, sí totalmente allí estaba el candidato 1 es Alfaro quiere decir que no le conocías al comandante con tantos años de trabajar con él ¿cómo te vas a sorprender? él siempre está ahí era partido yo tenía el bloque no, que en pleno partido sí entraste hoy ya se escucharon unos pasos voy a graficar estábamos aquí en pleno partido ah, en transmisión observan las luces y me llamó la atención porque es muy temprano después se escucharon los pasos pum, 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 pum y se escucha un puedo decir de su anillo tocando la siempre se escucha son yo señor cuando ahí está el anillo por el la barandilla que va a seguir vos vas a seguir y ese es Arturo ya dije dentro y le veo ingresar este ahí está ese es el sonido pero es más pero viene tranquilo o acelerado no acelerado 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 está normal viene con algo viene con algo y se queda casi mudo porque está sentado y ahí cambió su cara y ahí vino la noticia al último momento el candidato uno es Alfaro Gustavo Alfaro el jueves probablemente se defina el técnico de la selección hoy es martes el jueves pasado mañana los más firmes uno Alfaro Gustavo Alfaro el candidato uno es 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 Alfaro parece que hay un lapso entre uno y diez el candidato uno es Alfaro el candidato uno es Alfaro el candidato uno es Alfaro ¿qué comiste? estofado de tigre que estás nervioso es que él me pone nervioso ¿qué comiste? estofado de tigre que estás nervioso No sé Chef Ahí está el chef, exacto, ahí está Tampoco estoy con humor hoy Pancho Hoy no En Electroban increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablet regala a los peques lo mejor bicicleta veloza o doce cotas de setenta y seis mil guaraní Te esperamos en una de nuestras sucursales Electroban mejorando tu calidad de vida En campamento cambiando de saliendo del tema selección En campamento el liberteño no están conformes con, obviamente con el rendimiento del plantel y muchas críticas leí ayer y escuché también con relación al planteamiento de Ariel Galeano. De lo que, y de cómo forma los jugadores. No vaya así que yo tengo anima versión otra tu opinión. Ayer ni holandesa. Sí, hablamos. ¿Quién garantiza los libertarios? No hay ningún equipo que garantice. No, yo hablo, no, no, no vaya a desviar. Eso estuve leyendo acá cuando te quieren desviar la conversación. Sé puntual. Hay un hermoso consejo de ir conociendo a las personas. No es tu caso. No, pero no es estrategia. Volvemos otra vez. Cuando vos te referís a alguien, referiste a eso. Ok. No vaya a desviar. No garantiza libertad. No. Ayer hablamos de libertad y yo no me quiero adjudicar lo que veo. Como vos tenés tu opinión y cada uno tiene su opinión y todo se respeta. Sí. Libertad bajó muchísimo. Yo no sé si es tanto la culpa del técnico de Ariel o de quién. Cuando hice alusión a Editore, ya advirtió en la entrevista que le hicimos. El tema es, si yo advierto y vos te repetís, no me eches la culpa a mí. Claro. Entonces, ¿qué hizo Editore? Dijo Editore. Como que necesitamos despertar. Para no ser palabra más, palabra menos. Que no se queden dormidos, dijo el presidente de libertad. Lo que más le puedo leer, y esto no es el desmedro de Norman Reed, ni de José Arrúa. Es que el chenidense, no es Olimpia, no es Cerro, no es un clásico rival, donde vos podés argumentar otros aspectos que hacen la presidenta del trámite de un partido. Si, aparte no venía bien, tampoco tenía el trámite de un partido. No, no, por eso digo, si vos a esto le agregas, que libertad es más nombre que otra cosa. Hoy, no, y hoy nomás lo estamos hablando. Hoy, hoy libertad es más nombre que otra cosa. Yo no digo ese compacto. Vos podés tener tantos jugadores en un plantel. Y donde más te va a doler seguramente es darte las herramientas. Ayer Lucas Sanabria nos arrancó. O miento. No, correcto. Cuando ustedes le veían a Lucas Sanabria, ¿era el motorcito? Sí. O miento. ¿Es verdad? Sí. El jugador más equilibrado de libertad. Bueno, Carlos, cuando gustan, y vos sabes mucho mejor que yo, cuando gustan es, como técnico, las herramientas, y no la usas bien, algo pasa. Porque nos pueden decir libertad, tiene el plantel más frondoso, y juega como juega. Claro. Hay una cosa... Perdón, eso no me quiero decir. Es puntual sobre... No es quien es mejor que el... No, yo hablo estrictamente de libertad. No enfoco a Cerro, no enfoco a Olimpia, no había buena. Libertad dejó de ser lo que era. Porque son ciclos que se cumplen. Con la salida de Garnero, uno supone que libertad, para seguir en la línea ascendente, debería contratar a alguien con antecedentes superiores a Garnero. Libertad juega una partida importante, una decisión difícil, complicada, y posiblemente Ariel Galeano tenía méritos y por eso le dieron esa posibilidad de dirigir. Pero no nos olvidemos que libertad lo mejor que hacía era la transmisión rápida de defensa de ataque. Hoy día, libertad manejado por un colegiado, que incluye muchos aspectos que no voy a desmenuzar, tiene una cantidad de jugadores de muchos años que te marcan el ritmo de entrenamiento. Entonces aquel equipo que era rápido en la transición va perdiendo esa velocidad porque eso es lo que te quitan los años y libertad se vuelve previsible y sin ideas o sin sorpresa. No se olviden que Barreiro no es el mismo, cuando no jugaba, ahí le falta Antonio Barreiro. Antonio Barreiro hace años perdió la titularidad, pero cuando está ausente y no tiene resultados, se acuerdan de Barreiro. Lo mismo pasa con Roque, con Cardoso. Cuando libertad no tiene la pelota, vos estás jugando con uno menos. Posiblemente cuando tenga la pelota, y sobre todo en el área, esté jugando con uno más, por la presencia, por la jerarquía que pueden tener. En esos riesgos vos corres y libertad no la ha encontrado, agregale Merlini, agregale Mendieta, jugadores ya de edad que te regulan mucho, y libertad ha perdido esa intensidad que lo ha caracterizado. Entonces este bajón venía y a Ariel Galeano no le agradó a toda la gente. Es decir, nadie le dio elogios a pesar del éxito que tuvo, de sacarlo campeón, de volver a salir campeón, y cuando parecía que la pérdida recuperó, manejó ese momento, mostró muñeca, hoy otra vez está atravesando esa etapa, y ya lo primero que se habla es de la salida de alguien que le acaba de ganar hace cuarta fecha, ¿no? Hace cuatro fechas salió campeón. ¿Cómo es eso? Y un chico, que cuando vos decías, tenía 26, 27 años, y se va a Garnero, y nadie pensaba que podía darle a él la responsabilidad, confiaba. Yo no lo conozco íntimamente, pero la gente de Libertad lo tiene que conocer, y si le dieron, porque creen en su capacidad. Pero Libertad, si no hubiera salido campeón, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuántos jugadores de este plantel se hubieran ido? ¿Cuánto? Dos. ¿Dos nomás? No están hablando, tema dos, no están hablando en la reunión o no. Ah, no, es tema selección. No. En la reunión. Tema general hasta ahora. Repito, hasta ahora, tema general. No es puntual. Ah, no es exclusivamente para eso. No, no es. Se trata el tema, pero entre otros temas varios. No se trata el tema selección, dije. No se abordó el tema. No se trata el tema. Todos otros temas. Tema selección no se tocó. Recorre más por menos con Shell y Itaú. Los miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles. Él con 20% de descuento con tarjetas de Vito y Itaú, Visa, en fin, es el mejor por lejos. A título personal, dije que están reunidos, le dije al colega, me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Tema selección a las 13.18. Si tienen informantes, le va a decirse a las 13.18. Tocaron el tema a la selección en el comité. Tus electrodomésticos deben ser Jamsa, una marca que quiere la gente. Encontrarnos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representes Tributo y Globo, S.A. APRACUR es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con APRACUR. Llegó Rosada, habla a tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y hacer artículos de remate. Rosada habla a tienda online de Casa Rosada. ¿De qué están hablando? Yo te decía ahora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Espera, pues este es uno de los informantes más importantes que tengo. Vendeme, Darío. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguimos en redes sociales como arroba temple paraguay temple sport. Doctor Salud Medicina prepaga. Te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0182475888. Doctor Salud Cortura Real en todo momento. Rodrigo Sánchez, muchísimas gracias por los deseos, Rodrigo Sánchez. Yo le conozco ya de todo el kiteto. ¿Sabes lo que dice el kiteto, Angelito? Yo le conozco ya de todo el kiteto. Te voy a decir los temas. ¿Cuándo pegamos con este gato de cumpleaños? ¿Entendí, Angelito? Entendí, Angelito. ¿Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio? Si sos electricista o instalador elegí cables eléctricos Cordero con respaldo garantía de Electropar. La primera pregunta en la mesa, ustedes que saben tanto. ¿A qué obedece el aeronio y por qué se hace el aeronio? Gracias por la respuesta. Yo no he investido, pero me voy a enterar a través de vos. ¿Por qué se hace la reunión? Y esa es la gran pregunta del millón. ¿Y usted preguntando, Angelito? Y esa es la gran pregunta del millón. ¿Por qué se hace? ¿Cuándo pegamos con este gato de cumpleaños? Sumata a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con respaldo de Chaco Mera Automotores. Primero que la embarré. Yo pensé que esta reunión obedecía. Y no, es así. Entonces hay que reconocer cuando uno... Yo me pifié. Pifié. ¿Qué? Yo no digo que después vaya tendiéndose a tocar. A las 13.21 todavía no se abordó. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Y eso yo me abocaba. Si vos estuvieras en la reunión y fuera dirigente y un periodista te pregunta, ¿qué le contestaría? Que obligatoriamente, cada mes, debe reunirse el comité ejecutivo. Pecho Mila, crujientes, doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Gona, a todos les gusta. Repito, una cosa protocolar. Yo no hago las leyes ni la reglamentación. El protocolo da cuenta que una vez al mes tienen que reunirse. Eso están haciendo. Sí, pero hoy estamos el 6 de agosto. ¿Tenés tres semanas todavía para la mitad? ¿Siete? Siete. Ahora, si querés que sea seis, que sea seis. No, no, que sea siete y que mañana sigue siendo siete también. A ver si el festejo sigue. El informe ahora que está haciendo... Yo no digo que no entren, porque uno dice, es periodista, pues tiene que informar correctamente. Y digo lo que está pasando a las 13.21. El informe ahora tiene que ver sobre Copa América y Sud 23. Ese es el informe ahora. Se viene el Catedral Ronin 6, que a volumen 2, el 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas a tan solo 80.000 guaraníes. Te esperamos en línea de salida. El que da el informe es Harrison sobre Copa América y Sud 23. Si sos beneficiario de Asis Med y estás buscando mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica. Atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Enterate más en arroba Asis Med P y Riega. Con más de 30 años en el mercado Class Motors. Te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente en Japón y Corea. Avenida Sibayela 4.623. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebayela, Casierre y Dos de Mayo Asunción. Y Lambaré, Baníaca, Ciclambaré, Cacipachito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. ¿Qué pasa? ¿Vos no tenés informe? No. ¿Y esa es tu respuesta? Y estoy preguntando... ¿Y esa vez es cuánto que estás preguntando? Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artillas, Casis, Argento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Nauman. Y Acceso Sur, Acceso Sur, casi primero de mayo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a Aposta.lea. Apostala a ganar lo cambia todo. Y me quedan en vito, me dejan en vito, ya está. No te trajeron torta, Arturo. ¿Por qué? Yo vi la torta por ahí viendo. Algo dulce entra, ¿no, Pancho? Alar, ala, sí. Hoy en la oportunidad mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de fútbol, a lo grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alar, ala, sí. Muchas felicidades en este día especial. Gracias, Álvaro. Álvaro. Gracias, Álvaro. 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 Felices también están. Listo, ya está. Felicidades. Listo, listo, listo. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia de otoño-invierno con Luomo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060-FLEMING. 1324. Bilietera personal, ahora es Personal Pay. Aprovechá hoy el 30% de reintero pagando con QR en BG. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Bueno, vamos con el niño, ¿qué partido tenemos, niño? El primer juego de la tarde, el juego de Ameliano Guarani. Ahí hace 7.30 el partido. ¿Uno puede cambiar tu porcentaje? No, no, ahí estoy seguro. Bueno, listo. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes de sábado de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿A vos te voy a agarrar otra vez? ¿Por qué? Ahí hablamos, hace dos días. Sí. Atende bien lo que estás diciendo. A vos te voy a agarrar ahora. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata. Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.peyrega. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo Pymes. Y con Bancova, animate a darle el siguiente paso. Hasta 500 millones de guaraníes pensados para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancova crece desde la raíz. El primer partido de la tarde, el juego entre Libertad Trinidense. Pancho. 60-40. Carlos. 60-40. ¿Libertad local, verás? Sí. Vos, niño. 60-40. Y vos, Víctor. 60-40. Y vos, Germán. 60-40. Por unanimidad. Mañana habrá pancarta del propio José Arrúa frente a la raíz. ¿Y después? ¿Yo que le dije a José Arrúa? Y ahí hubiera traído José Arrúa tu pancarta. Le avísalo, compañero. Rubi, lo te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreo. Rubi, lo que al almas estés, donde estés. Muy buenas tardes, comandante. Le saludo desde aquí. De esta lejana localidad para desearle lo mejor por su nomástico. Espero que usted sepa distribuir mi saludo y visitarme en el Moro de Villaroga oportunamente. Ahí tengo un regalo para usted. Muchas felicidades, comandante. Muy buen día. Alborosados, todos cantamos felicidades, felicidades. Suerte que te dijo que te esperé en Moro de Villaroga ganando un soldado. ¿Por qué? Al tener razón. Cuando compras la acto holanda, llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios. Esto suele ser la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos el acto holanda. Comprar al mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capitá Ruta 1 y próximamente Capitá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales, el ahorrazo supermayorista. La Caja Mutual te dio a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 2.184.000 en nuestras redes sociales de La Caja Mutual. Cuando el dolor diga quitador por desantiva, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor a un quitador deben terriba en farmacias. Este lasca nuestra calidad, su seguridad. Gustavito, mi ídolo. Después, Ronaldinho. Gustavito, un saludo muy grande al comandante por su cumpleaños. Bueno, que sigan los éxitos para siempre y ojalá que este año ya pueda bailar la bamba. No, yo no puedo bailar la bamba. Metete en la cabeza, para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uni Norte, número uno en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Villeta, contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calias principales, empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Cuál están hablando ahora? Están entrando temas, carajo. ¿Cómo valoro el iPhone? ¿Cuál es el tema ahora? ¿De quién están hablando? ¿De ganero? ¿De la salida a la plata? Brillante, rescisión de ganero. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. De si bienestar y certeza exigía impacto, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te firma con un espectacular cero kilómetro viajes al Caribe Play 5. Millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella. Y ganas con vino Santa Elena. En este momento, rescisión de ganero. ¿Qué pasa, Pancho? Estoy preguntando. Yo te estoy contando y vos estás preguntando. Pasión por la calidad. Espera, yo estoy informando y él va a reconfirmar la gran información. Va a reconfirmar tu información. Imagínate. No, por favor. No levanta tu presión, yo estoy contigo. No podés. No podés. No podés. Estoy contigo. No puede ser. Pasión por la calidad. Trabajamos y nos esperamos permanente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca ha visto. Boyani, músicos del Chaco, tu piru visada 28 años llenando tu hogar de felicidad. Espera, espera, espera. Rompete él. No, no. Están hablando de... Ahora recesión. Ya dije, para que te informes. Sí. Copa América. En ese orden. Pero yo no... Sur 23 y ahora recesión de Garnero. Reunido el comité ejecutivo. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible con Alpecina. Aumenta tu defensa. Proteges a tu familia. Refríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince. Calidad. Pasa. Y está preguntando a exteriores, no pregunta adentro. En cualquier momento está armario en la reunión virtual. Yo no soy periodista, tengo que preguntar, así como vos decís, yo también tengo que preguntar. ¿A quién le va a preguntar? Estoy preguntando. Te estoy informando y vos estás preguntando. En cualquier momento va a venir. El doctor Villana me dice a mí esto, yo le voy a dar fe. Y yo te doy fe. Pero yo también tengo que hacer la tarea, el doble y el triple cheque. Te descates. Con toque nos ponemos las 10. Este agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial de la Albi Roca directo y sin sorteos. Comprando otros productos, puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponerte las 10 con toque, esponsor oficial de la Albi Roca. Bateria Esparta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barto tenés mayor duración y más fuerza arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Bateria Esparta a un golazo. En Panal Seguro te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguro sin sentir la verdadera confianza. Por eso le estoy diciendo, se habló primero su... En este, te voy a decir más pancho. Primero, más invio. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en la EMA. Más de miles de desacendidos de cobrar tus ganancias. Más rápido jugará y cobrar en Casino Slot del Sol. Primero se habló de Copa América. En ese orden, Copa América, se habló su 26. Y el tema tercero ahora es rescisión de Garnero. La felicidad está en los pequeños detalles. Eso es que ilumina nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se jonde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del Grupo Lúmino Ternia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 4503 10. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué es el niño? El siguiente partido, el de 2 de mayo ante Nacional. Pero todavía no hicimos buena niña. Ah, pero yo pensé que ya pasamos ya. Vamos, pasa, pasa. ¿Puedo decir que está acelerado, Arturo? ¿Vos está más acelerado, Arturo? Totalmente. ¿Qué es lo que yo me dijo? Pásenme al... Pásenme al... Yo pensé que ya hicimos ya. Indalco Seguridad... Indalco Seguridad, Industrial, Zapatones, Fracol, 100% Cuero, Caco, Careta, Pote, 13, Objetivos y más. Más teléfono 061-570-570, Indalco, SRL. Mi hermano también está de cumpleaños mañana. 8 de agosto. Le Bonino. Le Bonino. Y mañana cumple Oliver. ¿Vino? Dos años. Dos años. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpi. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Taliares de acto a la sesión profesional. Comunicate al WhatsApp 0181434732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y su uso también. Mi camino, mis reglas, agendato, te trae y representa automotor. Bueno, ¿qué partido tenemos, niños? Huki. Ameleando local ante Guarani. Perú, el Azcalizón. ¿Cuánto pegamos a festejar tu cumpleaños? Perú, el Azcalizón. ¿Cuánto pegamos a festejar tu cumpleaños? Huki. No, no es mi amigo. No tengo una reflexión, será. Hay que festejar el cumpleaños, Arturo, colegalito. No para nada. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta esta superplomo. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu corre, crédito y débito y tabú. Hasta 6 gotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vamos a trabajar con Víctor Villalda. ¿Quién es el local? Amelía, ¿no? Amelía. Se fue en cancha de triniense. Víctor Villalda. 40-60. Hasta ahora acerté los tres partidos anteriores de Guarani. 40-60. Y sí, porque siempre dicen no, que siempre le voy a Guarani. Di dos empates, una victoria, hasta ahora los tres. 50-50. Empate boca, va. 40-60. ¿Quién gana? Guarani. Divo, ¿quise? 50-50. Empate. Ese está más... Divo, Pancho. 50-50. 50-50. Sí, ya entendí. ¿Qué le hablaban? ¿Qué ahora? A la puta, qué pesado. No, 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 no opinas. ¿Cómo? Divo. No, 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 no opinas. Que va a ser muy difícil para... Sí, tenés en tu mente que va a pasar. Tú no lo puedes decir. Y que va a ser difícilísimo. ¿Cuánto esperamos? ¿Qué es tu cumpleaños? Buscarlo, lo auténtico del chaco. Te recomiendo Short TV, carnes 100%. Con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Short TV, carnes 100%. Te atreñas, encontrarlas en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Subita una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límite, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Moto Buller, el poder de tu pasión, representa Distribute Britann S.A. Descárgala, vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Que puedes usarlo en el instante en tu próxima carga, bajala de Copetrol y aplicale. Buenos días Arturo, un fuerte abrazo, mil felicidades en este día donde cumplí 76 años, 76 años de vida y más de 50 en la tarea profesional que significa un enorme liderazgo en el periodismo deportivo del Paraguay. Quiero felicitarte en nombre de Cruz Cerro Porteño, de la familia Sudgrana, desearte muchos más años de vida. Y bueno, hemos compartido realmente maravillosos momentos y principalmente hemos aprendido también de que hay que ser constantes como vos fuiste en toda tu vida. Y aunque esto no es una despedida, al contrario, solo una felicitación, desearte que sigas así con un gran profesionalismo en tu carrera. Un abrazo en nombre de toda la familia, de la mitad más aún en el país. ¡Feliz cumpleaños Arturo! Arturo, querido, te mando un abrazo enorme en tu cumpleaños, un saludo a toda tu audiencia y que siga siempre al número uno, al comandante de la Radio Nacional. Abrazo grande, feliz cumpleaños. Gracias Coto, muchísimas gracias. Zapay, Coto Nubes. Vemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Vemay Flores General, 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López, 671-767, Vemay Flores. Cubiertas Yoko Hama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Con el respaldo garantía el grupo Toyotoshi. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escrinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto. Por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entrate más en arrobaerimar-beireya. Muchísimas gracias al mensaje en voz. Ahora que tenemos, niño, cuestión del tiempo, niño, gracias, gracias. 2 de mayo nacional. 2 de mayo nacional, Germán Cafa. 60-40. Ya no hay gallito norteño. Sigue puntero. ¿Sí? Señor. Niño. 60-40. 2 de mayo. Y vos, Carlos Quise. Con el corazón 50-50. ¿Por qué, tío? Y Cafa, bota 50-60-40. 2 de mayo con el corazón. Y yo no hay juguentes nacionales. Ah, correcto. Y vos, brillante. Yo jugué nacionales. Se entendió perfecto lo de Quise. Él dice con el corazón. No, pero está diciendo algo que no es cierto. ¿Por qué te podría decir? Porque yo no decidí con el corazón. Porque yo jugué en los dos equipos. ¿Qué es lo que te pasa? Yo soy realista. De un equipo y otro nada más. Bueno, listo. Y vos, Pancho. 60-40. ¿Quién gana? El 2. Y vos, niño. 60-40. ¿Quién dijo antes? Falta a Víctor. Falta a Víctor. Falta yo. ¿Vos? El 2 de mayo. En Joseph Barberos contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería a primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba 12 Barbero Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambra y Capetita, Huaco, Ronelovío, Villarica, Caguasú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Se centra en España, 330 San Lorenzo, Unisal. 12-38. En Cantabria S.A. promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gold 2034, Asunción Cantabria S.A. Pasate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Creces y Fande para ofrecerte la calidad de siempre, polios frescos y congelados. Venta sal por mayor y menor en el abastón te bloquea. Polios amanecer del Granjeros Campo 9. Bueno. En San Justo de Rostro tenemos lo que necesitas para tu construcción es metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor, autorizado, cemento, alemía, acceso, sur, casi perfecto, socorro, niembú, mil empeños, 20 arrelojos, coches, oro y plata, empeño, mejor cotización, salamiento, casi profesor, cabral, concepción, mil empeños. ¿Qué es lo que es? Espera, espera, ¿qué es lo que es? Me pregunta Carlos, ¿dónde va a ser el polideportivo de Cerro? Y le digo que es en el mismo lugar donde está ahora, solo que se va a modernizar, que es al costado de Preferencias, detrás de uno de los arcos del Adriano Irala. Ahí hay una grada que baja y ahí está la cancha actual y ahora se va a techar el toco. ¿Dónde jugó Pechi? Creo que jugó Tenia y una, ¿te acordás? ¿Dónde estaba la cancha de Hamburgo? Sí, ahí jugó Coñón Borja. ¿Padeco? En ese partido. No, Padeco era abajo, este además había una cancha. Ahí, en esa zona. En el Padeco, le jugó a la cancha de Baque, Borja, recuperó su medalla, en el 79 recuperó Pechi. Recuperó su medalla ayer. Pechi, qué emocionado de estar. La mejor opción para instalarse en Industria Depósito Pabrica, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, más Info el 413-7000, a Paraguay de Inmobiliaria, se asegura su inversión. En ConCasa, empecé a tu historia con vasopuerto y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramos de cemento es de la mejor calidad. ConCasa, construyendo historias. Este domingo, 3.250 millones en premios, 2.100 millones en El Poderoso. Duplicamos el grandioso y sale una flota de vehículos para una sola persona. CNT, 20 años, el poder de cambiar. En Cada Camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique, Lambaré, esquina Testanova. En Cada Camino hay un automóvil Supli. Yerba Mate San José trae de este paso que baila traición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas. Con dos años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Bueno, y... ¿El Santos? Ay... Desde Los Viños de Alamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Milanesa, empanado, cancho, comida chazarra como se dice siempre. Los calzados misilines están probados para el rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa SRL. Yogur con cereal y la pradera. Perfecto para el desayuno postre en la merenda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La pradera lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu policía de seguro. Hacelo 21-236-3000. O ingresa al solseguros.com.pey. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, en el medio no hay novedad. Eh, no, esta semana la novedad fue Cano Berto Caredes. No te metaré, por lo menos los de arriba. De técnico me damos a cambio. Los de arriba ganan. Caraspego también ganó. Si no puedes acercarte a La Ferre, La Ferre se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Que si Ramón Gómez Caballero Herrero, que se respeta, siempre pasa por La Ferre. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. No indes más, son seguras y tienen el peso exacto. WhatsApp 0184443332. Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648293. O pida cotizaciones tapiti-info arroba tapiti.com.pey. 3 de febrero volvió a jugar en su cancha el fin de semana. Ya por lo menos la foto luce bastante mejorado el césped. Y por eso Malte nos decía que la idea es jugar la siguiente fecha en Ciudad del Este otra vez ante Ameliano como local. Y su seguro, seguro, seguro Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro, seguro, seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro Primavera Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor auténtico. Chorizo parillero, piso, piso, probaste, te gusta. Cuatro minutos, José Arrua, Norman Riedel, tema a fondo del arbitraje. ¿Para qué comprar si puede alquilar en Tamac una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuya acompañando tu progreso. Estamos en Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años, juntos, brindándote la mejor atención y calidad. En todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortina, etiqueta negra es de un litro y viene con un jugo de pomelo frutica. Agrega, cielo, mezclas y listo, pomelo, etiqueta negra, fortina, auténtica, tradición. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más. A elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 248-8000. SPS Medicina prepaga. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Los miércoles con supermercados Stock y Banco Continental hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Comprá también en Stock.com.py. Unos cuantos bombitas. Cerámica Itagua es su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-204-287. Ingresa a CerámicaItagua.com.py. En Electrovan increíble desconto en juguetes, bicicletas y tablets. Regalá los pequeños, lo mejor, tablet multi-kit, Android 32 GB de Adventure. A tan solo 99.000 guaraníes te esperamos en una de nuestras sucursales. Electrovan mejorando tu calidad de vida. ¿Dónde jugó a Capón, Ángel? ¿En qué club? Ese sí, güey. Ni idea. ¿Pero hace cuánto se fue a Ángelito a Capón? ¿Era ahora sí o a Caluno el primero para el baño de Capón? ¿El que jugó a Japón también fue Araña? Sí, sí, pero yo hablo de Ángelito porque está rompiendo con la peli. ¿Cuál es de 20 años con la peli o no? Shonan Belmare, no sé si sí. Equipo japonés. ¿Kumbawa? ¿Primera edición, Íñime? Sí, primera. Ahí está. Shonan Belmare. 2000. Había un empresario que llevaba, Sato le daba apellido. Sato. ¿Kumbawa? Estaba gerenciado al River, el Kelito en una época. ¿Kumbawa? Balmore sigue en primera. Sí, está en primera. Actualmente en la J1, que creo que es la primera edición. Porque él le costaba luego... ¿Kumbawa? ¿Eh? ¿Kumbawa? Ah, en la traducción. Y... Buenas noches, Arieto. Y a la derecha era mi guía. Era mi guía, eh. Era mi primera experiencia. ¿Por qué no estudiante? No es tan lejos, pero por la plata uno aguanta todo y... Sí, Ángelito, pero la diferencia horaria, eso. Es muy difícil vivir allá porque casi un día es de diferencia mientras acá es de día y de noche. ¿Y qué hacía, Ángelito? Casi me llevó dos meses luego para arretarme. ¿Y qué hacía? Me acuerdo que ocho mil parece que era mi sueldo ahí. No, pero ¿qué hacía vos? El primo casi me dio treinta mil. ¿No? ¿Qué hacía? Y sí, porque mientras que ahí es de día, acá es de noche... Sí, ya dijiste. No, 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 no te vas a acostumbrar tanto. Así que no lo entiendes. Yo dormía a la noche, eso porque acá es de día y yo... De noche no podía dormir, vos. ¿Y abrió la ventana? Y dormía de día y de noche, no. Escuchaba la música... ¿Abría la ventana? Me levantaba ahí, miraba en el balcón, veía las teles, ¿no? Tengo que aguantar muchas cosas, por la plaza se aguantan muchas cosas, tú. Pero hacíme una cosa, el tema de la... Sí, buenas noches, Arigató. El idioma. ¿Por qué no estudiaste? Quiero ir a la derecha, era mi... Bueno, y era con Ichiwa, esas cosas... Nos dieron libros para estudiar, pero yo no quería estudiar. ¿Y por qué vio? Ni en el colegio no quería estudiar, yo... Menos ahora que soy viejo, me voy a estudiar. Bueno, vamos a encontrar una hora después. ¿Cuánto te vamos a prestar, tu cumpleaños? Nada, nada. ¿Entendí, entendí, José Arrúa, técnico trinidense, el no me arriesgue de su presidente? Un partido extraordinario, con mucho sacrificio, creo que generamos muchas ocasiones de gol y bueno, lastimosamente al final con 8 más 1 de descuento no empatan, cosa que no me parece justo la verdad, pero bueno, así son normalmente con los equipos chicos. Buenas noches, profesor, para Universo 9. ¿Te parece que de repente Zambullo se pecó de confianza en esa última jugada? Porque desde afuera, al menos, pensábamos que si se arrojaba por ese balón, lo tapaba. No, pues yo creo que son cosas de fútbol desanario, medio... No la agarra de lleno también en la pelota, ¿verdad? Y como que la agarra mal parado y tenía mucha gente enfrente también. Lastimosamente ese nos capó al final, después de tanto esfuerzo, como dije hace rato, después creo que un partido que en todo momento le incomodamos a Libertad, tuvimos ocasiones que la agarramos mal parado. En el primer gol mismo de ellos hay una falta de veto que antes, como le dije a Arevalo de Cora, un pequeño forcejeo y los forcejeos para Libertad eran faltas y los forcejeos para nosotros no eran faltas. Entonces, sinceramente nos sentimos muy perjudicados hoy en todo sentido con el arbitraje, porque para mí no fue justo en muchas jugadas. Se lo nota bastante dolido, profe. Charlábamos en el postpartillo con Brian Andrade y también manifestaba que tampoco estaba conforme con la edición, y la verdad era una exageración, decía el problema. Yo creo que en esta situación donde los jugadores dejaron todo, la verdad que a veces te quitan las ganas, porque fue demasiado lo que descontó. Normalmente no hay esos minutos de descuento, si nosotros estamos perdiendo de cuatro o cinco minutos como máximo, viendo Barro en todos los cambios. Y duele, duele, te deja mal. El vestuario está muy tocado, ahora llorando por el esfuerzo que se hizo, y lastimosamente hoy creo que nos quitaron la victoria. Realmente decís que el equipo hoy va más tocado, y más teniendo en cuenta que hoy Triñidense volvió a su fútbol, volvió a lo que era lo que vos buscabas también hace varias fechas, y duele, duele, ¿no, profe? Sí, que duele mucho, por todo lo que nos pasando, por el esfuerzo del día a día que nosotros vemos los jugadores, hoy creo que hicieron un gran partido ante un gran rival, que yo creo que no tienen que tener también este tipo de ayuda, como se dice, porque me parece a mí demasiado el descuento que dio, y también la jugada, como dije hace rato, que el pequeño forcejeo era falta para libertad, y forcejeo para nosotros no era falta, inclusive esa jugada que le toca la mano, tal vez si era al revés, se iba a revisar y se iba a cobrar el penal, por la forma como tocan la mano. Profesor Germán, tiene para la fútbol de la grande de Radio Monumental. En el entretiempo, vimos que usted ingresó al campo de juego, pudo conversar con el árbitro del partido, Pablo Romero, pudo manifestarle su inquietud de lo que ya era el desarrollo de la primera etapa en cuanto a su trabajo arbitral, y lo otro que le quería consultar, ¿le preocupa la gran cantidad de contragolpes que desperdició su equipo en el segundo tiempo? Porque prácticamente yo recuerdo que tres, básicamente, tuvo como para liquidar, más o menos a partir de los 30 minutos del segundo tiempo, lo hubiese liquidado ya en ese entonces también. Sí, en el primer tiempo justamente me acerqué a la jugada, esa que le cobró a Arevalo una falta que apenas, yo entiendo que ellos quieren intensidad, que tienen esa directriz, ¿verdad? De dar intensidad al juego y no cobrar falta por pequeña, por secreto, ¿verdad? Pero después en la siguiente jugada a Beto le choca al jugador, se cae y no cobra falta, ¿verdad? Inclusive a Juan Vera al costado cuando hace un cruce, le empuja de atrás y tampoco cobra, ¿verdad? Entonces, más sumado al penal del primer tiempo, creo que lastimosamente para mí no fue justo el arbitraje de hoy, ¿verdad? Y sí, yo creo que tuvimos muchas ocasiones, tuvimos muchas ocasiones, pero me voy y yo soy de los jugadores que intentaron todo momento, yo creo que le jugamos de igual a igual a un grande como Libertad y yo creo que por momentos con mejor fútbol, con más oportunidades claras de gol, ¿verdad? Porque Libertad casi hace tiempo empezó a cargar todo cuando metieron los dos tanques con Tacuara y Aguilar. Era un partido controlable donde creo que en el minuto 7 de la edición nos empata en esa cuadra y vuelve a dar un minuto más, cosa que normalmente no pasa con nosotros los equipos más chicos. El Blanco Romero en su momento también fue sacado como arbitro arbitrando varios parqueos de jugo afuera. Te pregunto esto porque no sé si hablaste ya con los dirigentes y crees prudente que la dirigencia presenta alguna nota en cuanto a la labor del equipo arbitral. Nosotros normalmente tratamos de apoyarle también a ellos, ¿verdad? Son humanos, pero a veces ya te sacan también de casillas, ¿verdad? Así como si nosotros salimos de casillas tenemos expulsión y multa económica. Y esperemos también que ellos los que tengan que controlarle también le evalúen bien porque al final terminan siempre ellos con toda la razón, pero hay cosas que no son así. Yo creo que también ustedes pueden ir hablando, evaluando, si correspondía o no correspondía, porque por ahí nosotros también podemos decir las cosas, ¿verdad? O lo que creemos nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes son ahí imparciales, donde pueden evaluar bien también la situación de ellos y también atacarle también a ellos, así como nosotros normalmente eso nos atacan cuando el equipo no está bien o cuando nos sacamos resultados. Nosotros pagamos, ¿verdad? Y yo creo que todos tienen que pagar cuando no hacen un buen trabajo. Cono Marrea, presidente Trini, ¿de ser disgustadísimo está, me supongo? Sí, 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 naturalmente así, ¿verdad? No da para nada gusto que te metan un gol al minuto 7 de la larga, es rompegola, pero bueno, ¿qué haces? ¿Te imaginaste que iba a ser tanto la larga? No, la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió porque me baso en que mirando todos los otros partidos, salvo que mire la Olimpiada, acá no es 8 minutos, siempre suena mucho, no, es una larga excepcional, no está dentro de la línea normal de nuestro arbitraje y por lo tanto me sorprendió. ¿Qué harás? ¿Te quejarás de qué manera a la asociación? No, yo creo que los que tienen más fuerza son ustedes, ¿verdad? Yo siempre escucho lo que opinan y la mayoría de las veces yo creo que el análisis en frío al día siguiente de las situaciones y de las grandes responsabilidades que tienen los jueces de los partidos son siempre para analizar y en este caso hasta el momento porque yo te hubiera me puse a trabajar para ver si está justificado o no esos 8 minutos, pero así de buena primera para mí es mucho, es mucho tiempo. Pero eso no significa que por eso nos hayan empatado, nos hubieran empatado en el minuto 46 también, ¿verdad? Yo me refiero exclusivamente, y te he dado la misma respuesta si ganábamos de que 8 minutos no es el tiempo, creo yo, normal de lo que estamos acostumbrados nosotros. Es un alargue que a cualquiera le sorprende porque no está dentro de lo normal. Vos tratás de ser cuidadoso, nomás lo que decís, te debe afectar muchísimo. Hablando con los compañeros, con Ricardo, que nos tuvieron, le dicen, no, esto se pasó, se pasó. Para mí 6 minutos, bueno, no quiero el número exacto, pero para mí 5 o 6 minutos, por lo que se vio en el campo, ese sí es lo que estamos acostumbrados. Desde nuestro punto de vista hay una exageración, incluso no intervino el bar. Bueno, mira, cuando el jugador, así como nosotros los dirigentes, los periodistas, estamos afuera y levantan el cartel y dicen, los 8 minutos, ya tu cabeza está, ya empezaron los 8 minutos con una sensación diferente, ¿verdad? Te sentís como mínimo, decirte acá, pero habrá una injusticia. Y bueno, eso ya te afecta en el resto del partido, como a cualquiera de nosotros. Para mí es una cuestión absolutamente normal. Esa es la importancia que tienen los hábitos en sus funciones. Cualquier acto tiene una implicancia en cualquier otro equipo, en los dos, ¿verdad? Y bueno, y a nosotros no afectó de esa forma. Yo no digo que por eso haya venido el empate, pero yo creo que es innegable de que al menos eso genera. Podría o no entrar al gol de libertad y ganar otro partido y la situación no hubiese cambiado, ¿verdad? Porque yo me baso no en si está acertado y equivocada la decisión del profe de ayer del hábitro, sino que en base a todos los otros partidos donde no se ve esa cantidad de minutos, salvo la Olimpiada, no se ve esa cantidad de minutos. Entonces, en comparación a los otros que considero que es normal, esto se sale de lo normal, por lo tanto, me sorprende. Puede que esté totalmente justificado. Yo a ese punto no llegué a analizar si está o no está justificado los ocho minutos adicionales. ¿Querés ser cauteloso con una cuestión política? Y déjame pensar de esa manera a mí. Yo más o calo. Tu cumpleaños, yo comandante. Lo que voy, digamos. ¿Tenés temor a qué? Temor a nada no tengo. No quiero nomás comentar algo. Si yo te veo, no hice el análisis profundo, porque yo no puedo descartar de que los ocho minutos fueron justificados. Pero no puedo ahora, porque no me puse todavía a analizar. Eso nomás. Si tuviese la precisa y te hubiese dicho, mira, según mi análisis, esto no correspondía. Pero, y no pasa nada. Es una opinión de un presidente nomás. ¿Qué te pareció si ya pudo observar esa mano que analizó también en un momento la gente del bar y que no se ha saciado ese brazo del defensor de libertad? Eso sí, y para mí es penal. ¿Es penal? Para mí es penal. No, a eso sí que no le encuentro, en mi humilde opinión, no le encuentro la razón para que no sea penal. Todo lo que dice el reglamento para mí indica penal. ¿Ya en ese momento le habían pasado? ¿Ya después del partido observó, presidente, la acción? No, después del partido no pasaba. ¿Cómo se eleva al jugador de libertad y deja el brazo extendido y le pega allí en el brazo, considera que es penal? Bueno, toca con el brazo, ¿verdad? Sí. Desvía la pelota, el brazo no está en una posición normal, el brazo está extendido. No manejo el reglamento así con los términos exactos, pero eso les consulto. Si no le pones a 10 árbitros, probablemente 9 te cobran en penal. Digo, no sé. Si eran en el otro lado, se tenía que cobrar en penal también. O sea, yo no digo que en cualquier lado, yo creo que eso debería haber sido penal. En el vestuario, al final, fue bastante fuerte el momento por la situación de los futbolistas. Varios de ellos terminaron llorando, presidente, los jugadores de Triniese. Sí, cosa que se ve muy poco, pero es el síntoma de cuando uno se siente afectado en la justicia, ¿verdad? Y eso es sobrecaliente, porque muchas veces me pasó también de que a veces uno se calienta, pero después se va a analizar en frío y agrecido. Pero en este caso fue muy fuerte la reacción que tuvieron los muchachos y yo lo considero justificado, ¿verdad? Porque nos da gusto que sucedan esas cosas y ese es el resultado. Fútbol a lo grande Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Donde se genera la información.